Buenas tardes chicos, ¿qué tal? Mi nombre es Ximénez Piritu, Assistant en School Meas Hacemos SMP y les damos la bienvenida a la ponencia de hoy, denominada Banqueo de Bioquímica. Bueno, para comenzar ya debieron realizar lo que es el pretest que ya cerró a las 2 de tarde. Y pues no olviden de realizar el posttest que va a ser enviado al final de la ponencia y recuerden que no deben reenviarla por el grupo de WhatsApp. También recuerden que ambos tienen que ser rellenados para poder generar lo que es su certificado, el cual va a ser válido por 5 puntos de intercambio. A continuación pasaré a presentarles al oponente a cargo de esta charla, que en esta oportunidad vamos a tener el honor de que nos acompañe Lilian Álvarez, quien es décimo superior actual de la promoción 2018-2. También es asistente del área de documentación de School Meas Hacemos SMP y también es asesora de bioquímica en el programa de asesoría por pares. Y sin más que decir, empezamos lo que es la charla, para la cual pedimos toda su atención y que apaguen por favor todas sus cámaras y sus micrófonos para no poder interrumpir al oponente. Si tienen alguna pregunta pueden escribirla por el chat y al finalizar la charla, mi compañera la responderá. Entonces, ahora sí, Lilian, puedes dar comienzo a lo que es la ponencia. Hola chicos, gracias Jimena. Bueno, como están viendo ahorita la pantalla, vamos a iniciar lo que vendría a ser nuestro banqueo. Y la estructura que vamos a tener va a ser similar a la que hicimos en el parcial, que es hacerlo con cajot. Vamos a hacerlo con cajot. Y luego, cada vez que tengamos algún cierto tipo de pregunta, vamos a volver. Lo bueno es que este cajot está ordenado, es decir, está separado por temas. Vamos a iniciar, por ejemplo, con lípidos 1, varias preguntitas. ¿No? Obviamente que no se repitan, ¿no? Porque hay preguntas que o se repiten o son similares, ¿no? Y si ya aprendimos con una pregunta, entonces ya, le vamos a ganar tiempo viendo otro tipo, ¿no? Ya, eso. Y luego, cada vez que lo necesitemos, vamos a volver a la teoría de cada uno. Ya, para poder justamente afianzar esos conocimientos. Entonces, vamos a esperar un poco más. A ver que son 41, a ver que son 65, ¿ya? Ya, sugiero a todos que pueden ingresar ahorita, ya, para de ahí ya iniciar con todo, ¿verdad? De todas maneras, siempre que tengan algún problema con internet, etcétera, abajo siempre va a estar el link, ¿ya? No sé si, si me pueden postar por el grupo de WhatsApp, el código, por si es que justamente se le cierra por alguna razón, ¿no? Y bueno, pues pueden volver a entrar. Ya, eso. Eso es lo más importante. Pero vamos, a ver, vamos. ¿Qué tal? Al menos, o sea, ya, chicos, sigan entrando, por favor. O sin 35. 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 Gracias. Les acabo de preparar ya un link para que lo puedan hacer también a la vez con nosotros. Este es en modo challenge. Es decir, que ustedes van a avanzar incluso más rápido que nosotros. Pero de eso quiero que podamos avanzar todos juntos. Y bueno, pues ahí está el link. Está por el chat. Gracias. 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 Entonces, ahora sí, comenzamos. Ya alcanzamos el límite, ya como les habíamos mencionado. Y el otro, no es cierto, la otra forma de jugarlo está en el chat. Ya está. En el chat lo pueden realizar. Comenzamos con el banquillo final. ¿Listo? Hórmona y industria al páncreas liberar bicarbonato ¿Listo? ¿No es cierto? Ahí les felicito a todas las 40 personas porque básicamente hay que recordar esas funciones, ¿no? En el caso de lo que vendría a ser la colestitokinina ¿Alguien me puede decir en qué nos ayudaba la colestitokinina? Vamos, ya sé que ya lo saben A la secreción del jugo pancrático rico en entigmas y la contracción de la vesícula biliar Claro, ¿no es cierto? Tiene, bueno, varias funciones pero con las que hablamos la mayor parte del tiempo, ¿no es cierto? vendría a ser la contracción de la vesícula y justamente haciendo que se excreten, ¿no es cierto? Salos biliar, ¿no es cierto? Que viajen por todo el trato biliar y que luego pueden encontrarse, ¿no es cierto? Con lo que vendría a ser las grasas, ¿no es cierto? Y pueden ayudarlas a multiplicar pero también nos sirve para la secreción pancreática pero encima, ¿no? Eso lo voy a poner por acá Pero vamos a... Listo, ya, esto Recuerden bastante Liberación de las vidas postuléticas colestitokinina Y a nivel del páncreas también pero liberación de glucocononato y agua las de la secreción Listo Entonces, pasamos Siento Hipoproteína que transporta triglicéridos de hígado a los tejidos periféricos En vez de hacer justamente esta VLDL, ¿no? Y bueno, pues acá ya tenemos, ¿no es cierto? La clase, ¿no es cierto? De lo que vendrán a ser las lipoproteínas, ¿no? Hay que recordar que las lipoproteínas vendrían a ser aquella cantidad o aquellos grupos, ¿no es cierto? De complejos lipoproteicos ¿no es cierto? Que nos van a ayudar a transportar los lípidos ¿no es cierto? ¿Por qué necesitamos de ellos? ¿no es cierto? Porque justamente la mayoría de lípidos van a ser insolubles en agua entonces para que nosotros podamos transportarlo a otros lugares ¿no? En el agua que vendrá a ser la sangre necesitamos estos kilomicrones VLDL IDL LDL y HDL ¿ya? Entonces eso sería lo principal Bueno, y recuerden a nivel de proteínas para llevar por ejemplo los ácidos grasos ¿ya? Ahí como que recordando la parte de lípidos ¿no? O es que por ahí están los ácidos grasos tendría que ser la albumina ¿sí? Porque la albumina va a viajar ¿no? con con nuestros ácidos grasos Listo Entonces ahí mencionaban ¿no es cierto? Acerca de los viajes ¿no? Vamos a recordar un poquito más para que puedan hacer bien las otras preguntas En este caso con los kilomicrones nos recuerden que contiene el mayor porcentaje ¿no es cierto? Contiene los triglicéridos El VLDL está en el segundo lugar también tiene bastante triglicéridos pero cuál es la diferencia es que el kilomicrón va a llevar triglicéridos de manera exógena o sea que viene de la dieta ¿ya? De los alimentos que estamos comiendo mientras que el VLDL tiene triglicéridos pero endógenos ya que se crearon en el hígado principal ¿ya? Entonces eso ¿no? Luego tenemos acá ¿no es cierto? Nuestro colesterol el 50% en el LDL es el que mayor cantidad de colesterol tiene ¿no? Y por respecto a las proteínas ¿quién tiene mayor cantidad de proteínas? El HDL ¿ya? Ahí está obviamente graves estas características ¿no es cierto? ¿Cuál es más grande? ¿Cuál es más chiquito? ¿Cuál es más denso? ¿Cuál es más denso? Y con más proteínas y con más pequeñas vendrá a ser la HDL ¿no? Y había otras características por acá ¿no? En este caso lo mejor que yo les había dicho viene de de las vellosidades intestinales o sea desde el humo intestinal ¿no? Ahí es donde se forma en el humo sino ya en los enterocitos ¿no? Y va a llevar todos nuestros presilicéridos o otro tipo de grasas hacia el hígado ¿no es cierto? Mientras que acá tenemos nuestro VLDL que va a tener un camino diferente en este caso que va a iniciar en el hígado luego se va a convertir en IDL para finalmente convertirse en LDL y el LDL va a ser el que nace justamente a partir del VLDL y va a ser el que entregue ¿no es cierto? las grasas que contienen el colesterol a los tejidos ¿no es cierto? Es el que toca la puerta ¿no es cierto? de todas las células ¿no? y les entrega el hígado ¿no? Ya está y el HDL tiene un recorrido diferente ¿no? En este caso este HDL lo que busca es limpiar por así decirlo los tejidos ¿no es cierto? los vasos sanguíneos ¿no es cierto? y llevarse esta grasa ¿no es cierto? esos tejidos periféricos hacia el hígado para que le pueda le pueda dar un mejor ¿ya? Entonces ya teniendo claro esas cositas entendemos por qué ¿no es cierto? la lipoproteina que transporta los triglicéridos del hígado a los tejidos periféricos es el VLDL ¿no? ¿en quién nos entrega el LDL? ¿no es cierto? Acá vamos a encontrar con preguntas similares para que se puedan en este repasito hipoproteina formada en el enterocito y que tiene apolipoproteina B40 y dos segundos más que con 40 muy bien ¿no? y esto también es otra característica que tienen que aprender en este caso ¿por qué le decimos lipoproteina? porque va a tener una cantidad de lípidos ¿no es cierto? pero también otra parte de proteína y esa proteína se van a llamar ¿no es cierto? apolipoproteina esas apolipoproteinas hay varios tipos ¿no? para el kilomicron vamos a encontrar a la B48 ¿no es cierto? en la VLDL y por lo tanto también la LDL ¿no es cierto? vamos a tener vamos a tener a la APOB100 ¿no? la HDL que es la mejor la más bonita la mejor de todas porque recuerden ese meme de Homero ¿no? o lo que siempre escuchan por ahí LDL malo HDL bueno ya similar a la HDL acuérdense de que es tan buena que va a tener la apolipoproteina de mejor nota en este caso sería la APOA1 ¿ya? y ya bueno esos serían los principales ¿no es cierto? la APOC la APOE ¿no? esos los brinda la HDL estas lipoproteinas para que bueno puedan madurar por así decirlo pero hay ciertas apolipoproteinas que les dan como que el DNI ¿y quiénes son? ¿no es cierto? le identifican a cada lipoproteina para que los demás tejidos puedan reconocerlos ¿no? y saben qué hacer cuando llegue tal este lipoproteina entonces APOE48 para el clíomicrófono muy bien citrato puntos dobles dice APOE 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 ¿no es cierto? la APOE B7 ¿no es cierto? y es lo que hemos estado mencionando ¿no? solo para que vean ¿dónde está? acá tenemos a nuestro bellísimo ¿no es cierto? B48 ¿no? en el kilomicrófono que incluso se lo dan en el retículo neoplasmático antes de salir de su enterocito que es donde nació el kilomicrófono después tenemos a la APOB100 ¿no es cierto? que es el DNI de la VLDL ¿no? luego tenemos a la por acá atrás la A1 ¿ya? es importante para la HDL ¿no? y bueno pues la sobre las APOE 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 ya recuerden que estas tendrían a ser también APOE pero que más que identificación les sirve ¿no? tanto el kilomicrófono como el VLDL ¿no es cierto? para por ejemplo activar ¿no? la LPL ¿no? que incluso creo que es pregunta ¿no? pero recordando ¿quién es la LPL? ¿no? acá está vemos por este lado ¿no? acá nada es el kilomicrófono ¿no? el kilomicrófono ¿no es cierto? madura porque la HDL la encuentra por ahí por acá y bueno pues le da su APOE 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 este kilomicrófono sigue viajando por los capilares y cuando se encuentra con los tejidos adiposos músculos ¿no es cierto? ahí hay está la lipoproteina una lipasa o sea una lipasa una enzima y esta enzima está dormida solo va a trabajar cuando reconozca huela a la APOE2 entonces cuando la reconoce esta lipoproteina lipasa LPL ¿ya? ella se activa ¿y qué va a hacer? va a cortar ya va a degollar al kilomicrón y al VLDL y bueno pues se va a quedar lo va a partir miren como ven acá lo parte y se va a quedar con los ácidos grasos ¿ya? libres obviamente igualmente porque el tejido adiposo ¿no? pero también pasa en el tejido muscular y lo que va a eliminar vendrán los glicerones ¿ya? glicerones para que viaje por la sangre ¿no es cierto? y llegue al IV ¿ya? eso mismo con el VLDL ¿no? está también la LP ¿ya? entonces sigamos encima que restablece la actividad de la LPASA cuando hay inhibidores van a coliparse ¿cierto? y ahí empezamos a hablar de las enzimas de la digestión de los lípidos ¿no? en este caso recuerden siempre que hay para todos los alimentos tenemos la ingestión digestión absorción ¿no? y para el momento de la digestión necesitamos ciertas enzimas ¿no? ciertos procesos ¿no? como vendría a ser la parte de los dientes la parte de los la digestión mecánica digo la parte del del estómago con respecto al superestantismo ¿no? pero ya cuando hablamos de enzimas ¿no? la digestión química ¿no? a partir de los enlaces ¿no es cierto? que tienen estos espejos lípidos en este caso vamos a hablar de las lipas ¿no? y ahí tenemos algunos tipos ¿no? liposa lingual liposa gástrica liposa pancreática y por respecto a la lipasa pancreática ella que va a ocasionar ella se va a encargar de degollar por así decirlo a los tres hidrohesterones ¿no? y los va a compartir en monosidrohesterol y dos hidrohesteros mientras que la para romper los ésteres de colesterilo que básicamente es colesterol pero esterificado va a trabajar ¿qué? la colesterol esterar ¿no es cierto? y justamente ¿qué hace? lo convierte en colesterol libre y ácidos grasos ¿por qué? porque justamente la razón por la que se llama colesterol esterificado o éster de colesterilo ¿no es cierto? es que acá tiene ¿no? pegado a él un ácido graso este formando este enlace este ¿no? esterificación ¿no? y acá lo acaba de esterificar por así decirlo y con respecto a los fosfolípidos la enzima ¿no es cierto? todo va a estar dentro de la fosfolipasa A2 y esto va a ser importante también porque lo vamos a ver en o ya lo vimos en el repaso pero igual es el tema de lípidos 2 ¿no es cierto? y por respecto al ácido arequidónico para crearlo tiene que pasar primero por la fosfolipasa por la fosfolipasa ¿ya? que van a pegar justamente los fosfolipidos están los resistentes ¿no? entonces haciendo un breve resumen ¿no es cierto? llega a todas las grasas pasó al estómago está en el bodeno atacan ¿quién? es esta fosfolipasa pacreática la fosfolipasa A2 colesterol están en el lumen recuerden están en el lumen y lo hacen más pequeño ¿no es cierto? obtenemos estas ahora ¿cómo llegan a pasar por el enterocito? ¿no? hay un GLUT4 GLUT2 así tipo en los carbohidratos no en este caso hay estos estas partes del líquido se tienen que organizar y formar esto micelas mixtas ¿ya? esto quiero hacerse acordar y que lo diferencian bastante de los glucurones se organizan de tal forma que la parte interna sea un poco más hidrofóbica mientras que la parte externa sea más hidrofílica porque también el espacio el lumen lo ordenando ¿cierto? también es de esta manera ¿no? tiene agua ¿no? entonces para observarse tienen que organizarse de esta manera ¿no? y entonces lo que hacen es organizarse de esta manera y pasan a través del enterocito de esa manera si pueden ingresar cuando pasan ¿qué es lo que pasó? miren acá rápidamente se ve que hay como una micela y luego vuelven a desorganizar incluso miren esto entraron como colesterol acilograso dos monociclicerol ¿no es cierto? ¿ya? que venía del triaciclicerol pero luego mira que pasa dentro de la célula del enterocito se vuelven a organizar general o triaciclicerol generando colesterol esterificado etcétera ¿ya? o sea como que se digideron por un momento con las enzimas de la célula formaron micela y luego esos pedacitos se volvieron a unir ¿ya? ¿por qué? porque tienen que viajar en forma de kilomicrón ¿no? entonces ellos van a juntarse ¿no? forman este kilomicrón y recuerden las micelas donde se forma a nivel extraluminal ¿no? de los enterocitos mientras que los kilomicrones se forman dentro de el enterocito ¿ya? ahí tenemos eso y ya eso es lo más importante acá y obviamente en el kilomicrón también tenemos esta estructura ¿no? y en general con las hipoproteínas ¿no? que por acá está también ¿no? acá está la parte externa siempre va a ser la parte más no, no la parte externa en cierto la parte más hidrofílica ¿no? y por lo tanto ahí van a estar los folípidos porque recuerden que los folípidos tienen una cabeza que es polar es decir que puede ser contacto con el agua y una cola que es apolar y también el colesterol libre ¿no? que es polar mientras que el écer de colesterilo este ya es más hidrofóbico y por lo tanto tiene que ir adentro y luego con tres hidrofílicos ¿no? y acá también es importante ¿no? las proteínas son proteínas y por lo tanto son hidrofílicas ¿no? y pueden ir afuera ¿no? y acá les dejo también las otras funciones de las apolipoproteínas una es que son de reconocimiento ¿no? también ya sabemos que activan ciertas enzimas o enzimas ¿no? y bueno pues también pueden ser obviamente las proteínas y está formando parte de una hipoproteína tienen una función también estructural y siga uy necesito la puerta a ver me coloco la puerta ¿no? acá está ¿no? la lipasa pancreática vendría a ser enzimas pero así como habíamos visto en el primer tema de enzimas tenemos algunas llamadas holoenzimas que son las holoenzimas son enzimas que requieren de una un confector ¿no es cierto? para que puedan activar solitas no pueden hacer nada entonces la lipasa pancreática ¿a quién requiere? a la colipasa esta colipasa es alguien que puede que más bien los une ¿no es cierto? tanto la micela la gota grasa ¿ya? con la lipasa la lipasa va a ser la que va a ejercer la acción pero es necesario que se la colipasa ¿no? y otro gatito acerca de la colipasa ¿no? es justamente esto ¿no? que va a restablecer la actividad de la lipasa en precisión de los inhibidores que vendrán por ejemplo en los tales de ahora sí muy bien citrato muy bien colipopilina hipercolesterol de miel hereditaria provocó un poco de efecto en el inhibidor de eso lo dejo porque bueno pues así como la de gaucher ¿no? bueno les tienden a preguntar ese tipo de cositas también ¿no? lo que simplemente sería para acordarse ¿ya? los demás es más aplicativo hay algunas cosas que son mucho más puntuales como los balances por ejemplo acá para colesterol hereditaria tiene que ver con los efectos de la síntesis del receptor de LDL ¿no? porque básicamente ¿no? el LDL ¿en dónde va a llegar? ¿no es cierto? ¿cuál era el camino del LDL? ¿no? acá está ¿no es cierto? tiene que llegar a su receptor que está en todas las células ¿no? y bueno pues justamente va a hacer ese proceso de cerrar una vacuola ¿no es cierto? este desintegrarlo ¿no es cierto? devolver las clatrinas ¿no? que son esas proteínas que lo vinieron ayudaron para hacer esta vacuola y bueno pues usarlo ¿no es cierto? porque básicamente no es que el LDL sea malo realmente y el HDL bueno ¿no? sino que tiene sus funciones el LDL como tal es bueno también para nuestro organismo ¿por qué? porque les estoy diciendo que viene del VLL que viene del hígado y por lo tanto que tiene un transporte hacia los tejidos ¿de qué? entregarlo ¿qué cosa? con esteróticos y misélicos y las células ¿no es cierto? ¿qué requieren? también requieren grasas requieren líquidos ¿no es cierto? para hacer funciones y por lo tanto el que va a entregar puerta por puerta mientras hace el LDL y esa puerta es el receptor y si no hay receptor como en esta enfermedad genética hereditaria ¿no es cierto? entonces van a haber problemas también ¿no? porque básicamente cada una de estas células tiene que tener su receptor limpoproteína reserva circulante de apocenos y apocenos ¿no? listo ¿no es cierto? el HDL en este caso eso es ¿no? les estaban diciendo que el HDL les da al kinomicron así como el VLDL ¿no es cierto? la aposedosia pues ¿no? para las funciones que habíamos comentado ¿no? activarse ¿no? este ser maduro y obviamente poder también activar a la LPL ¿no? este sí T2 tejido de hipozo y también del tejido muscular ¿no? entonces así se le llama es el segundo nombre no el apodo del HDL ¿no? la hipoproteína de reserva circular listo un nombre interesante es el HDL puntos dobles dice remanente de kilomicron se retira de circulación e ingresa al hígado porque tiene receptor de un remanente que eso remanente es lo que queda o sea lo que queda ¿no? lo último lo último que queda de algo una torta bonita es el kilomicron me asiente y los últimos pedazos de torta ¿no? es el remanente de kilomicron ¿no? por cierto la A pues ¿no? y eso también está en este con acito ¿no? en esta perspectiva recuerden que más que de positiva eso está en el en el libro también ya porque estas son todas las imágenes del libro y bueno ¿dónde estamos? acá para ver cómo llega el kilomicron ¿no? miren acá nace y lo último paso 4-5 ¿no es cierto? donde ya se va a jubilar este kilomicron ¿no es cierto? entonces en el camino en el proceso ¿no es cierto? entrega su apoc2 a la HDL y dice gracias por este regalo no me sirvió en toda mi vida pero ya te lo doy para que puedas dárselo a un kilomicron y puedas hacer su trabajo ¿no? en cambio este el apué aún como que lo retienen ¿no? se me pueden ver un poco en los intereses pero para nosotros que se tengan con su apué ¿para qué? para mostrar por así decirlo su apué y decir si yo fui kilomicron he vivido tanto tiempo no es cierto he hecho mi labor tanto tiempo y bueno pues necesito un lugar de descanso ¿no? y ese el interés en el hígado bueno pues ahí está ¿no? ese el interés del apué ¿dónde? ¿pada? está todo muy bien casi son los nombres nuevos dice ¿qué hipoproteína del suero transporta los ácidos grasos no esterificados o libres? bien ¿no es cierto? eso ya lo había comentado acuerdos de bastante ¿no? estos ácidos grasos no pueden transportarse así solas tienen que estar con las múmenes ¿no? la otra manera de transportarse vendrá a ser en forma de hipoproteína ¿no? como los que se dan aquí muy muy está muy bien producto final de actividad de ácido grasita este es líquido 2 recuerden también que para juntar en puntitos igual el cajúd valora mucho no solo el tiempo y que lo hagan bien las respuestas sino que también la cantidad de preguntas así correctas y seguidas eso es algo que se me arrache un punto adicional o algo así pero es importante la respuesta también muy bien es el palmitato ya hay también concepto de química palmitato que yo leí ácido palmitico es lo mismo en química puedes tener la palabra ácido y la palabra carbónico ácido carbónico que termina en ico pero el sinónimo es decir palmitato borrar el ácido y el ico convertirlo en ácido ya palmitato y si pues nos vamos a encontrar ácido graso sin estar acá está básicamente acá está nuestro ácido graso sin tasa toda esta macromolécula gigante es un complejo multienzimático que básicamente va a tener como finalidad hacer varias reacciones y bueno pues vamos a terminar en este ácido palmitico o palmitato que tiene unos 16 carbón y quien dirige toda esta vía que recuerden que este es un ácido graso y estamos creando un ácido graso así de la nada de nuevo ¿cómo se llama esta vía? vía de la síntesis de ácidos grasos ¿no? entonces ¿quién la dirige? ¿no es cierto? esta gigante no sino la otra que me interesa ser ACC ya la acetilcoacarucil esta que está por aquí la ACC de verdicito ¿no es cierto? y nos sirve ¿para qué? para formar la malolimicua es lo único que puede hacer porque una persona es una encima y solo va a hacer una reacción ella sí gigante puede hacer varias cosas pero sin embargo no es la que regula esta vía mientras se ve ya no se olviden y requiere de unos eh y algunos ayudantes que me interesa la ABC ya el ATP la biotina y el CO2 ya a veces lo van a encontrar como ACC o 3 meses bueno listo eso sería lo más importante entonces muy bien verdadero o falso la enzima acetilcoacarucil la salaza se regula la agresión de aceleración es lo que es lo que cada uno no lo vamos a explicar más solo resaltar la ACC la acetilcoacarucil es la enzima reguladora limitante de la velocidad de la vía llamada síntesis de acido ola síntesis generar síntesis o ZG precursor de eicosanoide también muy importante esto pero importante esto lo van a ver en patología 2 también patología 1 2 en farmacología ese gráfico chiquito así varios otros de dióxime listo ácido araquidónico básicamente lo pueden encontrar también como ara aunque no se abrevia así luego se abrevia como a mayúscula la mayúscula abrevia como ara entonces por el caso si se viene a ver bien ya entonces vamos a buscar esta diapositiva para que lo puedan ver con respecto a los eicosanoides ya esto va a estar relacionado por los carbonos que tienen uno los esos grasos que van a tener 20 carbonos oxigenados en este caso el precursor vendría a ser el ácido araquidónico donde está aquí es AA por eso lo que decía el AA o el ARA bueno ya qué más tenemos de dónde surge ¿no es cierto? este ARA viene de la destrucción por decirlo de los fosfolípidos ¿no es cierto? por nuestra bellísima fosfolipasa A2 ¿no? genera este A2 y él va a ser el precursor de todos los más ciclotanoides tenemos los grupos crotanoides ¿no? donde están las ciclooxigenadas o bueno donde van a trabajar las ciclooxigenadas para formar crotaglandinas tenemos a los leucotrienos que va por esta vía ¿ya? y luego también tenemos a los epóxicos ¿ya? tenemos estos tres grupitos lo más importante acá recuerden que para formar a los leucotrienos computanos necesitamos a los a la 5 de la hipoxigenasa mientras que y esto así súper claro tienen que tenerlo para generar de ácido a la hipoxigenasa a la hipoxigenasa o la hipoxigenasa y ahí todas las mismas hipoxigenas tenemos que necesitar a nuestra ciclooxigenasa ¿ya? y recordando ahí una parte de eso tenemos dos tipos de ciclooxigenasa ¿no? tenemos una que se expresa de manera constitutiva es decir que siempre va a estar ahí presente mientras que la otra solo se va a expresar cuando hay algún agente lesivo de dolor inflamación ¿no? te has golpeado porque sientes dolor porque está trabajando esta ciclooxigenasa con el tipo algo ¿no? ya entonces ahí tenemos algunos fármacos que pueden actuarnos ¿cierto? al inhibir solo a esta ciclooxigenasa o a ambas ¿ya? a ambas ciclooxigenas ya está entonces ahí vamos a continuar con la hipoxigenasa ¿ya ver? con la hipoxigenasa lugar de las células donde se hace beta-oxidación si es beta-oxidación ahí ya no hablamos de síntesis sino de destrucción o degradación rompimiento catabolismo de ácidos gráticos ¿cierto? mientras se hablan la hipoxigenasa ¿no? 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 entonces si queremos beta-oxidar o sea primero ¿no? hay que pensar más que memorizarnos como que varios palabras y conceptos que recién estamos viendo hay que relacionar ¿por qué nosotros que querríamos ¿cierto? hacer beta-oxidación a los ácidos grasos incluso es una palabra un poco más compleja que de degradación vamos a degradarse ¿por qué? porque requerimos sacar energía ¿no es cierto? de esos ácidos grasos que es grasa prácticamente entonces si queremos eso ¿en qué tiempo estaríamos? ¿no es cierto? es decir ¿en qué situación estaríamos de ayuno o de paso popular que acabamos de comer ¿no es cierto? de ayuno ¿no? pero también en el proceso por ejemplo de estrés ¿no? en este caso estrés de por ejemplo un asalto ¿no? donde su sistema simpático ¿no? básicamente está activado inhibido el paro simpático ¿no? y ahí recuerdan ¿no es cierto? todas las características por ejemplo que tiene el sistema simpático y si hablamos de la parte hormonal ¿no? ¿quién va a estar actuando ahí? ¿no es cierto? la epinefrina ¿no? haciendo que los músculos ¿no es cierto? puedan contraerse y al mismo tiempo si requiere contraerse para correr para huir ¿qué necesitamos? ¿no es cierto? necesitamos energía entonces de las reservas que tengamos se tiene que romper todos los ácidos grasos glucógenos etcétera para darle y darle y darle carbón al tren llamado músculo puede hacer contracción muscular actina miocina ¿no? y pueda correr ya entonces hablando de los lípidos ¿cómo aportaríamos en ese proceso? con la beta oxidación ¿y qué hormona vendría a ser aquí a que nos va a ayudar en ese momento la epinefrina ¿no? si si hablamos de yuno entonces estaríamos hablando de colocado ¿no? aunque ambas comportar colocado epinefrina adrenalina cortisón y hormona de crecimiento lo explicamos la anterior vez mientras las hormonas contra las reguladoras ¿ya? mientras que la otra la que supone entonces de ofender a hacerla es insulina ¿no? esto que efectiva en fase D pues prendían cuando acabamos de comer muy bien puntos dobles moléculas que según el ácido graso para ingresar a la mitocondria no es cierto la carnitiva entonces ahí al asil graso ahí está básicamente este vendría a ser todo el asil graso cuadro que puede pasar ¿no es cierto? a través de nuestra nuestra membrana ¿no es cierto? luego tiene que unirse a la carnitina ¿no? a nivel de intramitocondrial intermembrana se une ¿no es cierto? y luego puede pasar ¿no es cierto? junto con la carnitina ¿no? a través de la traslocator ¿no? pero ¿quién hizo que se unan? ¿no es cierto? porque solo pueden ingresar unidas en las alas ¿no? disfrazadas como si fuera solo una persona ¿quién hizo ese proceso de disfrazarlas? la carnitina palmitoyl transferaza un ¿ya? entonces ella va a ser importante al hablar de la mitocondria ¿ya? y bueno pues luego ya la podemos destruir por así decir o degradar a esta gigante molécula de grasa ¿no es cierto? para poder degradarla y obtener energía ¿no? y obviamente la carnitina se reutiliza se reutiliza etc bien les recuerden carnitina la molécula que si tiene que ir con la acil coagrasa ¿no es cierto? para poder degradarse ya la ves que genera su unión con la densidad limitante de la velocidad de esta en función de esta vía de hacerla esta ¿ya? o proteín ya que nos ayuda en este momento la carnitina o el meteorito transferasta ¿no? me parece que es pregunta vamos a ver si no genial pero igual ya lo sabes la arameta oxidación del ácido palmítico del carbono produce y pongo esto porque tierno si no porque les vino así ¿ya? y bueno son los balances que tenemos que saber así como algunos balances de la glucólisis es importante saberlo de la glucólisis con oxígeno y oxígeno este del ciclo de CREF de la repercusión celular ¿no? para otras de la salud que tienen que estudiar bastante la fotosíntesis igual tienen que poner la simbolancia ya lo mismo pero en este caso hablando de la beta oxidación ¿ya? acá recuerden ¿no? no vendría a proporcionar unas 8 estililcoa unas 7 NALH y unos 7 FALH2 ¿y para qué? ¿para qué tengo un problema? ¿no? ¿cuál es la importancia de que esté saliendo esto? ¿no? entonces ustedes razonan beta oxidación estamos degradando ¿qué cosa? ácido graso ¿ya? ahora si lo degradamos ¿para qué? supone que para brindarnos energía ¿no es cierto? ¿dónde está la TPA? como tal no es así primero nos brinda bastante este tilcoa que va a entrar en el proceso ¿se acuerdan del catabolismo de la clase cardinal 2 ¿no? donde hablamos que hay fases de los este catabolismo ya esto es una imagen bonita si se lo voy a poner entonces vemos que al momento de la degradación ¿no? ya está va a haber una fría común ¿no? que es la parte final pero al inicio todos como que según sus medios los hierros se van a degradar pero si se le deviene grasa ¿no? hay varios procesos para degradar el glucógeno también ¿no? hay un proceso diferente y con la receta los proteínas pero cuando ya están más o menos chiquitos ¿no? ellos se van a convertir en acetil-cuad que es lo que acabamos de ver con la beta-oxidación miren acá de ácido graso acetil-cuad los beta-oxidación ¿no? de ahí este acetil-cuad ¿a dónde se va a ir? para producirme energía a esta última fase a la vía común la etapa 3 del catabolismo que vendrá este ciclo de crezca en el transporte de electrones para obtener nuestra buena cantidad de ATP ¿no? ahora ¿cuál era lo otro que estaba brindando? bueno acá ya vamos a ver acá está básicamente esto del libro también y bueno pues acá pueden ver ¿no es cierto? todo lo que se está brindando esta beta-oxidación ahí tenemos el 7-Fan-H2 ¿no? ¿para qué me sirven estos toxines que tienen que ver? esto no se te pide tampoco ¿no? entonces estos recuerden que son transportadores de electrones entonces van a ir a la cadena transportable de electrones ¿no es cierto? van a hacer pasar fotos de los complejos y básicamente ¿qué pasaba al final de la cadena de transportadores de electrones? se forma ATP ¿no es cierto? por vía de transportación activa entonces esta es la manera de ganar energía ¿no es cierto? mandar esos electrones que vayan a hacer activar esta cadena de los electrones esta ZE ¿no? y obtener ATP de esa forma ¿listo? Siguiente punto sobre eso porque voy a emocionar la música malolicoa es producido por la síntesis de ácido graso en IBA ahí está mucho ¿no? ¿no es cierto? la CPT bueno CPT1 ¿no? ahí ahí tenemos ¿no es cierto? este malolicoa va a ser producido por la síntesis de ácidos grasos pero más arriba es justamente lo que habíamos visto ¿no? la ACC esta enzima reguladora de la síntesis ácidos grasos que genera ¿no? el malolicoa de acetilcoa a malolicoa ayudado con estos tres herramientas ¿no? que está básicamente para que puedan seguir las funciones ¿no? acetilcoa a malolicoa y ya y luego no es cierto menciona que va a ser y que va a inhibir ¿no es cierto? a la CPT ahora te dirán ¿por qué? no me preguntan esto que está difícil ¿no? entonces nos ponemos a pensar razonar para recordarlo y mejor con esa diapositiva resumen de estos dos procesos que nos puse en el inicio para que puedan recordar eso ¿no? siempre ¿no es cierto? la van a tablas comparativas sobre el síntesis y la variación de las cosas ¿no? en este caso es una tabla de ambos ¿ya? y bueno acá tenemos nuestra síntesis para sintetizar ácidos grasos ¿cuál es la enzima limitante de la enzima más importante la reguladora la ACC mientras que para degradar estaba la otra carnetina pero me quedo bien transferas a 1 ¿no es cierto? la CPT 1 ya ahora ¿qué tiene que ver con la pregunta anterior? ¿no? creo que ya varios pueden entenderlo que significa que esta el malolilcoa que es el producto de esta ACC que prácticamente tiene que ver con la síntesis de ácidos grasos le dice oye yo soy representante yo como malolilcoa soy representante de la síntesis de ácidos grasos y en este momento esta célula está enfocada en sintetizar ácidos grasos por lo tanto tú que es la representante este capitina por mi que es otra pedaza que es la representante de la degradación de ácidos grasos de ácidos grasos por favor tú haces stop porque ahorita tenemos que estar todos pensando en lo mismo síntesis 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 de ácidos grasos ya entonces no interfieras te voy a inhibir hasta que hasta que ya suceda otro estímulo ¿no es cierto? como les digo no pueden estar retiradas a tanto tiempo en estas últimas estéricas y bueno no requieren ¿no? cuando requieren degradar ahí está ¿listo? entonces esa sería la razón ¿no? estamos comparando dos días ¿no? y en este caso la ACC está hablándole a ella no, si no, la Malonín Cuá ¿quién era la? ¿quién era la? el resultado de esta el producto de esta en sí muy bien muy bien punto sobre otra vez dice inhibe la beta oxidación ¿quién inhibe la beta oxidación? ¿quién de estas podría inhibe la beta oxidación? ¿no es cierto? acá básicamente ahí creen estos utilicó y con el cual hace utilicó así que existe ¿no? pero el cual al revés va a ser algo importante en ambos mecanismos así que más bien sirve como propulsor también para formar acetilcuá hacia Malonín Cuá ¿no? pero la que lo que vamos a ver ahorita en la que te pregunta la que inhibe la beta oxidación la degradación se pone en contacto con la CPT1 ¿no? y le dice no vas a degradar este no vas a degradar ácidos grasos hoy ¿no? entonces ¿quién es la Malonín Cuá? ¿ya? ¿me recorren? hormonas que estimulan la síntesis de triglicéridos o triglicéridos síntesis estamos en síntesis queremos construir construir una casa ¿cuándo construimos una casa? ¿cuándo no tenemos nada de recursos o cuando tenemos ¿no es cierto? sería cuando lo tenemos pero acá no me dice nada de ello ¿no? es que son así de encima son hormonas ¿no es cierto? que van a estar relacionadas con esos dos procesos ¿no? el tiempo de ayuno y el tiempo de o de estrés ¿no? y el tiempo de post-grandeal ¿quién va a estar activado en el tiempo post-grandeal la insulina? ¿por qué la insulina? ¿no? y a mí también mejor mostrar una vez la parte de triglicéridos ¿no? miren está en el test una imagen bonita que al final en su en este final les va a venir se emita una integración metabólica ¿no? y ahí es donde tienen que recordar justamente la función de estas estas hormonas ¿no? cómo se regulan esta de ya entonces acá vemos ¿no? ¿no es cierto? cómo es que diferenciamos estos dos tipos de hormonas la hormona insulina que va a ser una hormona anabólica es decir anabolismo síntesis ¿no es cierto? generación construcción de lo simple a lo complejo ¿por qué? porque tengo energías tengo comida alimento que me acaba de llegar estoy en una etapa post-grandeal ¿no? estoy de las 0 a 4 horas ¿no? y ella va a estar activa va a haber un pico de insulina ¿no? ¿por qué? porque va a querer aprovechar todo ese alimento que está entrando a tu organismo después de una hora un 5 minutos antes que no estabas comiendo nada ¿no? y después de cuánto tiempo se van a ir a comer ¿no? mientras que las hormonas contrarreguladoras que van a ser el glucao catecolaminas hazle una línea penebrina ya porque pueden cortarse cortisol y hormona de crecimiento ¿no? ellas van a ser las contrarreguladoras y van a tener efecto contrario van a ser catabólicas ¿por qué? porque estamos en tiempo de ayuno en tiempo de estrés y lo que queremos es romper ¿no es cierto? los ahorros la caja fuerte ¿no? sacar todo lo posible a la sangre para que le llegue a todas las células que no tienen estos alimentos porque ya están pasando bastantes horas de ayuno o de repente que estamos haciendo un ejercicio físico que nuestro cuerpo de la nada lo está haciendo ¿no? en este caso de un momento cero no hacíamos ejercicio y ahora sí ¿no? porque estamos corriendo huyendo de algo ¿no? lo que sea el músculo necesita esa energía ¿no? hacer lo normal y lo mismo empiezan a activarse estas hormonas contrarreguladoras muy bien entonces entendiendo eso podemos entender ¿no? la síntesis triglicérides incluso creo que está ahí en la misma magencita acá está la función de la insulina ¿no? ahí te menciono ¿no? en relación con los carbohidratos ¿no? la situación de glucosa síntesis de glucógeno síntesis de proteínas ahí le faltó síntesis de lípidos ¿no es cierto? mientras que va a estar síntesis de colesterol síntesis de las triglicérides mientras que va a estar en contra de la gluconeogenia glucogenol ¿por qué? porque esto o sea si acaba de llegar el puyo a la verdad ¿no es cierto? ¿por qué vamos a yo qué sé sacar algo que estaba no sé refriado una comida de reserva ¿ya? si acaba de llegar algo algo nuevo ¿no es cierto? vamos a utilizarlo esto e incluso vamos a incluso ahorrarlo también vamos a mandarlo a reserva no vamos a romper todos nuestros ahorros en este momento porque acaba de llegar esos recursos ¿ya? lo mismo con la lipólisis que está en contra porque ahorita está en hipogénesis por así decirlo generando construyendo ácidos grasos triglicéridos digo y colesterol y la citogenia tampoco porque eso tiene que ver también con métodos de de sobrevivencia durante el ayuno ¿no? entonces no ver cuerpos tónicos va a disminuir la génesis de cuerpos tónicos ¿no? y proteínesis tampoco no a las proteínas hay que dejarlas ahí más bien vamos a construir más proteínas no vamos a romper proteínas para mandarle a la gluconeogénica bien entonces si se dan cuenta y sobre todo la parte de integración metabólica va a tener que ver mucho con lo que vendría a ser el conocimiento de estas hormonas y cómo se relaciona con los lípidos proteínas y carbohidratos componente principal de surfactante ¿no? ¿cuál es el surfactante? ¿no? ¿cierto? para nitroide y lecitina muy bien entonces este es el segundo nombre a ver te lo voy a mostrar en la diapositivita acá y bueno pues este ¿no? fosfotidil colina ¿no es cierto? o lecitina básicamente vendría a ser el principal ¿ya? componente del surfactante ¿no? y el surfactante recuerden que va a evitar ¿no? que se colapse en los alveolos ¿no? este por lo tanto como hacerle contraparte a la a la tensión superficial propiedad normal de la del agua ¿cierto? de la película de agua que tenemos en todos nuestros alveolos ¿no? y esto ¿en quién va a ser mucho más importante de los prematuros porque ellos recién a las 22 24 semanas de gestación van a producir esto es importante ¿no? entonces si nacen a esta edad entonces lo que va a pasar es que no van a tenerlo van a respirar y van a colapsar ¿no es cierto? todos sus alveolos es importante ¿no? ellos van a tener síndrome por esta razón ¿no? bioquímica afición patológica ¿no? recuerden se dice eso es una nombre y continúo punto doble hormona que activa a la lipasa hormona resistiva incluso lo hemos visto no lo hemos explicado ahorita pero hemos visto una idea positiva la epinefrina ¿no? la epinefrina sería más esta ¿ya? entonces ahorita además dice lipasa hormona sensible entonces recordando o viendo ahorita la actividad la acción de esta lipasa o esta LHS vamos a recordar quién la debería activar ¿no? vamos a la respuesta positiva la lipasa sensible a hormona ¿no? ya está encerrada de rojo está inactiva y miren quién llega la epinefrina ¿no es cierto? esta epinefrina llega al receptor activa aquí en la adeniliciclasa ¿no es cierto? y la adeniliciclasa activa la adeniliciclasa y bueno pues cascada de cosas pero lo importante es que luego se va a activar la proteína sin asa sin asa ¿no? activa y ella va a activar justamente a esta lipasa ¿no es cierto? lipasa vamos a decir la LHS ¿no? y luego lo que estamos adelante lo que estamos LHS voy a ver el efectivo donde se muestra esto ¿no es cierto? no sé no sé no sé pero el punto es que esta lipasa hormona sensible ¿no es cierto? puede ser activada por la epinefrina porque esta la razón la actividad la acción ¿no es cierto? esta lipasa hormona sensible es propiciar la degradación ¿no es cierto? de estos los acción gracias etcétera sí lo sé lo digo síntesis regulación síntesis acá acá está acá está ¿no es cierto? la lipasa sensible a hormona ¿no es cierto? ya la vemos que está activa incluso ya vimos cómo se activó ¿no es cierto? eso es lo que le faltaba este gráfico ¿no? y de ahí ¿no? vemos que ella qué es lo que va a propiciar la degradación porque miren acá tenemos el triaciglicérido y mira cómo termina en acné ácido graso no es triplicado más gliserol ¿no? y miren acá también se ha botado unos tres ácidos grasos básicamente lo rompió todo ¿no? entonces ahí quien actó está ella está dedicada a propiciar ¿no es cierto? simular la degradación de triglicéridos ¿no? entonces estamos simulando la propiciación esta esta degradación de triglicéridos ¿no es cierto? quien estaría activo ¿no es cierto? el glucagón ¿no? pero también lo que le trae es la epinefrina con lo que acabamos de ver ¿no? este caso glucagón ¿cuándo sería? cuando estamos en el tipo de ayuno ¿no es cierto? cuando estamos en la fase de ayuno y bueno pues requerimos sacar energía de donde sea y cuando hablamos de los lípidos ¿no es cierto? el glucagón va a ordenar a que se degrade triglicéridos ¿no? activando primero la AC ¿no es cierto? en la ciclaza ¿no es cierto? lo mismo que hemos visto para activar esta liposa hormona que se va a encargar de degradarla y con respecto a los principadores principales activadores inhibidores ¿no es cierto? de la adeniciclasa como ven hay bastantes estímulos de la AC pero el principal tendrá que ser activador en el glucagón el siguiente tendrá que ser la insulina con respecto a la parte de la inhibición ¿no? pero también quien la va a activar también la epinefrina ya no se olviden listo el sector inicial de los ácidos grasos en síntesis de tres y serios ¿no? ¿no es cierto? el glicerol tres fosfatos ¿no? ahí tenemos eso ¿no? en este caso hay una diapositiva en donde vemos tanto en el estradiposo ¿no es cierto? y en el hígado ¿no es cierto? va a ser el sector inicial ¿no? ajá justo ¿no? acá tenemos ¿no? en nuestro hígado acá está el glicerol 3-4 y el gliceroliposo también primero, para iniciar todos los estudios de ácidos grasos ¿cuál es lo común que vemos ahí? esta molécula va a ser el que acepte primero para iniciar toda esta cascada ¿y cuáles van a ser los enzimas que van a trabajar sobre este glicerol 3-4-4 para luego generar ácidos grasos digo 3-glicerios la glicerol quinaza que va a trabajar solo en el hígado y glicerol 3-4 fosfato deshidrogenasa en ambos tejidos esto lo vemos aquí esta de amarillo la quinaza de verde la 3-fosfodeshidrogenasa y ahí vemos como es que en el hígado tiene esta función de aceptar gliceroles ¿de dónde? de la sangre ¿no es cierto? por ejemplo ¿de dónde podemos haber obtenido estos gliceroles? por ejemplo después de que la LPL a fuego sobre los kilomicrones o el VLDN ¿no es cierto? a nivel de los capilares del tijero liposo del tijero muscular ¿no? lo rompió ¿no es cierto? se quedó con los ácidos grasos el tijero liposo y muscular y eliminó envió por la sangre a los gliceroles ¿no es cierto? y están llegando al hígado ¿no? y el hígado justamente tiene una enzima para recibir y convertirlo en glicerol 3-4 para hacer algo en este caso como es el laboratorio que es lo que va a generar un triacidlicerio ¿no es cierto? después de estas oxidaciones ¿no es cierto? y luego acá tenemos también de fructosa producen en el hígado ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Con respecto a la fructosa La fructosa cuando se degrada tiene dos vías En este caso se dividen en dos para generar clíster clíster al de hilo 3-fosfato y este se va a unir a la vía de la glucosa y se integra normal Esto significa que la mitad de la glucosa va a estar regulada ¿Por quién? Por la FK1 Entonces si entra por ejemplo mucha fructosa mucho el cerebro 3-fosfato etcétera Entonces la FK1 va a saber qué hacer va a detener la glucosis o la va a llevar a otro lado etcétera ¿No? Ya lo va a regular Mientras que la en el cerebro 3-fosfato que tiene que ver con la otra mitad ¿No es cierto? Este va a desviarse a la generación de triglicéridos ¿No es cierto? Y esto es malo por así decirlo Es bueno y malo porque el cuerpo dice bueno pues estoy consumido más de lo normal entonces bueno qué bueno porque voy a poder guardarlo ¿No? En forma de grasa en forma de encoja nosotros este en recado hablamos de líquidos en forma de reserva de grasa ¿No es cierto? Para después ¿No? Entonces el cuerpo lo interpreta de esa manera ¿No? El problema obviamente es cuando se hace esto en exceso ¿No? Entonces ¿Qué pasa con esta fructosa que dónde está en la sacarosa en la sacarosa es igual a fructosa más glucosa Entonces en los lugares ¿No? En todos los alimentos ¿No? En cierto que contengan esta sacarosa ahí vemos dentro esta fructosa ¿No? Y obviamente también en la fructosa Entonces vemos que gran parte de esta fructosa se va a desviar a forma de triglicéridos por lo tanto está relacionado con la oxidada ¿Ya? Vamos a poner esta elevada a triglicéridos y va a triglicéridos ¿Por qué se desvió? y no va a estar regulada por la SPK1 Enfermeda Nieman-Pick se da por acumulación de Listo ¿Cierto? Las pongo mielina Esto también es como que para recordarlo porque ahí eso les dejé a los chicos ¿No? En el Harrison donde ahí ahí se abordan incluso más esta mayor cantidad de de estas enfermedades por almacenamiento de los autónomos se llama el capítulo ¿Ya? Y bueno pues esta tabla nos saca esto sigue hacia abajo ¿No? Hay otras enfermedades pero hay que pero ahí les dejo ¿No? Como para que puedan revisar las características que tienen intelecta ¿No? Pero lo importante es entender cómo se dan la degradación de los estingolípidos ¿No? Cada uno de estos estingolípidos requiere ser degradado siempre tienen que recordarse en bioquímica tenemos que saber cómo se sintetiza y cómo se degrada en el caso de la síntesis tienen que haber enzimas y al otro lado también para la degradación de los estingom estingomielinas ahí tenemos las estingomilinas y la extremidad y hay afección hay deficiencia de estos estingos que es lo que va para hacer acumulación de lo anterior del precursor del sustrato del reactante del ingrediente que era entonces va a haber acumulación de esto y como se acumula en los lisosomas vamos a tener toda la clínica de una enfermedad de Niemann-Pi lo mismo con los cerebrócidos que es lo que pasa en la enfermedad de Gaucher que hay problema hay un problema una alteración en la glucocerebrosía quien era encargada de degradar los cerebrócidos como no está entonces van a acumular estos cerebrócidos ¿no es cierto? entonces ahí tenemos el cerebrócidos y con la enfermedad de Caixach sucede lo mismo pero con la degradación o la falta de esta glucocerebrosilasa y se acumula aquí en esto en el otro inhibidor irreversible de la ciclooxicilasa 1 y 2 cuando vean gráficos de lo que mostré acerca de el ácido liquidónico los profanoides etc a veces le colocan quienes están inactivando esos enzimas ¿no? y ahí nos colocan las homens los profanoides está no es cierto dice el diario ácido acetil salchil ¿no? nuestra y bueno pues ahí digamos esto ¿no es cierto? en el 2 que está arriba no sé si es que todo bien a ver acá está ¿no? acá está nuestra ciclooxigenasa tanto 1 como 2 va a ser inactivada por ¿no es cierto? ácido acetil salchil ¿no? también la indometacina ¿no es cierto? y los inhibidores de la COX-1 ¿no? y los ponen ahí porque hay una lista de cada uno ¿no? y eso lo van a ver más en fárbaco pero para para cuestiones así no sé de bioquímica ¿no? los que les habían mencionado también eran por ejemplo el naproxeno y ibuprofeno ellos son más antiguos ¿no? son más conocidos también lo habrán escuchado para el dolor ¿no? y va a activar o va a más bien desactivar ambas COX-1 por lo tanto ¿qué sugiere? que lo consumas con alimentos ¿no es cierto? ¿por qué? porque va a estar afectada en tu mucosa gástrica ¿por qué? porque va a inhibir la producción de otras flotagraninas que no son del dolor sino flotagraninas buenas que recubren tu mucosa gástrica y por lo tanto te puede dañar por lo tanto mejor que se comunique con los alimentos ¿no es cierto? para que no haya tanto daño ¿no? al final siempre tenemos que tener nuestra una mucosa adecuada ¿no es cierto? que nos defienda de todo el ácido gástrico ¿ok? ¿ya? eso ya y el CELCOX-1 por ejemplo que seguro habrán habrá escuchado algunos otros que tienen COX-1 ¿ya? que son inhibidores del solo la COX-2 ¿no? y entonces se los recomiendan para los abuelitos ¿no es cierto? o las personas que ya tengan ¿no? por los más sidásticos ¿no? para el dolor no les van a dar por ejemplo no sé ¿no? aquí no es ¿no? aunque lo malo es que es un poquito punto doble hipercolesterolemia hereditaria hiperolipemia 2A perfecta ¿no es cierto? es un poquito pues las que no le hicieron una vez ahorita tenemos un poquito correcto listo ¿no es cierto? la LDL ¿no? eso es la respuesta vamos a comenzar tenemos que ir para la pregunta 25 parvacom contra la hiper colesterolemia ya ahora hablamos del colesterol esto ya es lípidos 3 lo cual faltaba justamente ya hicimos repaso lípidos 1 falta lípidos ¿no? ¿no es cierto? esta tiene muy bien entonces ahorita vemos esto ¿no? que recién las 21 personas lípidos 3 entonces entonces bueno pues acabamos del cuerpo pero como es necesario vamos a hablar un poco del colesterol ¿no? después vamos a hablar de la síntesis de colesterol con respecto a la síntesis y agradecido ¿no? tenemos que recordar las enzimas que van a ser importantes en nuestro proceso con respecto a la síntesis de colesterol vamos a tener a nuestra HMG-CoA reductase ¿ya? se encuentra aquí y ella como es todo ese proceso de esta síntesis ¿no? primero tenemos dos ácidos de colesterol los va a unir una tígolasa esta tígolasa los una formando la HMG-CoA luego forma esta HMG-CoA ¿qué es esta HMG-CoA? es 3 H no 3 hidroxil 3 metilglutales y CoA pero para los amigos HMG-CoA entonces luego de obtenerla por medio de esta enzima ¿no? que está la HMG-CoA sintasa vamos a tener que va a actuar otra enzima que es la HMG-CoA reductase que es la que nos importa en la síntesis de colesterol pero ella es la que limita ya la velocidad de esta entonces ella genera trabaja con la HMG-CoA y la convierte en mevalonato ¿no es cierto? entonces mevalonato entonces no es colesterol el proceso sigue después del mevalonato existen varias otras opciones ¿no? hasta terminar en un colesterol entonces para obtener ello primero necesitamos tener el mevalonato y para obtener el mevalonato tienen que estar activos trabajando en la HMG-CoA reductase ¿ya? entonces con respecto a la síntesis ¿no? y por ejemplo ¿no? con respecto a la a nuestra a la manera de regularlo en cierta la mayoría de estas opciones si se dan cuenta en la letrita de azul está relacionado con lo que vendría a ser la reductase ¿no? porque así se llama esta esima ¿no? HMG-CoA reductase masculino reductase entonces por ahí dice ¿no? por ejemplo tenemos la regulación de presión génica en este caso si en el cuerpo hay menos cantidad de colesteroles y luego hay un se activan por ejemplo el QR2 y el ERIC la parte genética entonces ¿qué es lo que va a iniciar? si es que hay pocos colesteroles entonces dice bueno pues vamos a expresar ¿no es cierto? a la reductase ¿no? a la HMG-CoA reductase vamos a hacer que se active ¿no? vamos a crear más prescripción traducción creamos la enzima ¿y para qué? para que obteniendo esa proteína en esta enzima ¿no es cierto? podamos sintetizar colesterol ¿no? porque ¿cuál era el estímulo? que no había colesterol lo mismo cuando hay demasiado colesterol ahora por otra vía por ejemplo la digeración enzimática se le agrada a colesterol si hay más colesterol en el organismo entonces ¿qué es lo que vamos a hacer con respecto a esta enzima? ¿no? si hablamos de reducción vamos a decir bueno vamos a degradarla más rápido ¿no? el tiempo de vida que le hemos dado que era tres días por ejemplo ¿no? es un ejemplo que sea unas tres horas porque acaba acaban de llegar bastantes alimentos ricos 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 en colesterol ¿no? entonces otra forma fosforilación de fosforilación acá también es súper importante cuando va a estar activa ¿no es cierto? la reductasa puede estar desfosforilada ¿no? y eso vamos a estar agrandando aquí aquí está ¿no? una HMG co-reductasa inactiva es cuando tiene su grupo fufato viene a la fopoproteína fufatasa le quita su fufato y se convierte HMG co-reductasa activa ¿no es cierto? y miren acá cómo va a trabajar sobre la HMG co-reductasa convertirme en el margononato y luego puntos despedicivos convertirme en colesterol ¿no? y viceversa ¿no es cierto? para inactivar la que necesitamos la AMPK ¿no es cierto? para quitarle digo más bien para ponerle un fufo fufato ya sabemos esto eso se viene por enlaces covalentes ¿no? con protección de fosforilación luego tenemos la revolución hormonal otra vez queremos sintetizar colesterol y queremos hacer que se active ¿no es cierto? esta reductasa ¿quiénes van a ser las necesarias que van a activar ahí o la la insulina principalmente ¿no es cierto? ¿por qué la insulina? porque acabamos de comer entonces acabamos de comer vamos a querer utilizar esta comida y esos alimentos pero vamos a también querer almacenarlo ¿no es cierto? almacenarlo en forma de colesterol ¿no es cierto? haciendo todos esos procesos para obtener una molécula de colesterol y o sea no solo para almacenar sino también para formar ¿no es cierto? de hormonas esteroideas ¿no? la vitamina D etc ¿ya? ya y luego tenemos el glucago en los corticoides ¿no es cierto? que de manera hormonal nos van a ayudar a bloquear ¿no es cierto? ¿por qué? porque si estamos en el glucago corticoides estamos en ayuno o estamos ocurriendo estamos en estrés estrés físico y bueno pues ¿qué es lo que va a pasar? no vamos a necesitar en este momento sintetizar sino vamos a querer romper romper colesterol romperse y los cerebros y en misión por fármacos esto era lo que venía la pregunta también podemos ¿no es cierto? regular nuestra síntesis de colesterol por fármacos ¿no es cierto? en este caso tendrán ser las citatinas las citatinas ya lo van a ver en farmacología van a tener análogos de la HMG-CoA ¿no? y en este caso vemos nuestra HMG de esta manera y esta la para la citatina ¿se parece? esta parte sí ¿no es cierto? entonces de esta manera va a confundirse ¿no es cierto? con respecto a la HMG-CoA reductasa ¿no es cierto? y este la va a bloquear ¿no es cierto? a la por última inhibición competitiva ¿no? incluso esa competitiva una inhibición de tipo reversible ¿no? entonces eso miren como están incluso llegando conocimientos de enzimas ¿no? de la primera clase ¿no es cierto? de un tipo de inhibición enzimas entonces ahí recuerden las citatinas como la proastatina o la atorvastatina que creo que les puede sonar más si es un familiar ¿no es cierto? tiene hipertensión ¿no? o hipercolesterolemia ¿no? se le da este medicamento ¿para qué? para que al consumir grasas también debería ser bajo en grasas cuando consuma grasas ¿qué es lo que va a pasar? como va a estar consumiendo también este fárbaco o HMG-QA reductasa va a estar inactivada y si está inactivada ¿qué hacía esta bella HMG-QA reductasa? hacía la síntesis de colesterol ¿no es cierto? y si hacía síntesis de colesterol ya no va a poder ser síntesis por lo tanto esta persona puede absorber ¿no es cierto? por las microbiocidades de las grasas sí sí lo va a hacer pero cuando llega la sangre ¿no es cierto? no va a poder formar colesterol no va a acumular colesterol ¿qué es malo en estas personas? ¿por qué? realmente ¿no es cierto? ya están teniendo por ejemplo placas ¿no es cierto? aterosoluras y bueno todos también en este nivel de vida tengamos mayor o menor cantidad de estas placas que es algo sistémico ¿no? incluso de vida fetal ¿no? según terminan con comportamiento de las madres ¿no? pero el punto es que en personas ya que han tenido infarto miocardio no es cierto tiene hipertensión síndrome metabólico etcétera por las personas cuando les llegan a reter ese fármaco ¿no? al consumir estas grasas que si la van a poder hacer por el intestino no van a felizmente poder acumular crear colesterol que empeoraría esta placas probablemente no probablemente que es mucho más gruesa y que ya ha ocasionado daño ¿no? en esta persona ¿no? por parte igual recuerden ¿no? en este tipo de problemas que ya lo van a ver en los siguientes ciclos ¿no es cierto? siempre es más importante ¿no es cierto? el cambio de vida ¿ya? aunque estos obviamente van a ayudar también degradación de colesterol bueno pues acá nosotros no vamos a poder degradarlo sobre todo el anillo del colesterol por lo tanto que es lo que vamos a hacer vamos a reciclar ¿no es cierto? darles otras funciones entonces podemos convertirlos a los biliares podemos generar bilis ¿no es cierto? incluso también en nuestro lumen intestinal van a actuar ciertas bacterias ¿no es cierto? y van a convertirlo en coprostanol colastanol ¿no? ya ya explicamos la perrostatina la perrostatina que va a inactivar a la HMS por reducirse que era importante para la síntesis de colesterol y que se va a ir a la hipercolesterol si alguien estaba de recha sin más si es muy rápido muy bien felicidad enzima que regula la síntesis de colesterol ahora la vamos a ver al toque al toque al toque al toque HMS corruptas bien lo vamos a pasar para comentarnos alguna pregunta que requiera más explicación ya saben HMS corruptasa síntesis de colesterol lo hemos visto bastante reductasa no sé si está hormona que inhibe la síntesis de colesterol ¿quién será en contra de la síntesis de colesterol? ¿quién sería en contra de sintetizar algo? sobre todo sintetizar colesterol ¿no es cierto? ¿no es cierto? ¿no es cierto? muy bien también no sé si hay una dispositiva de ello al respecto pero se entiende ¿no es cierto? no sé qué pero ah no sí hay sí la acabo de ver también acá está acá está justo está bloqueado ¿no es cierto? bloquear la expresión de quién la reductasa es decir bloquear la síntesis de colesterol ¿no? lo mismo con los corticoides que no se de la línea porque ahora lo hemos explicado ¿no? transportador de un átomo de carbono tres proteínas proteínas uno dos dos no se quería marcar lo verdadero sí ¿no? 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 ¿por qué sería falso lo demás? ¿no? que creo que había un participante que se llama TH que es SAM transporta aldeído no SAM transporta metionina el nombre completo de la SAM es S-adenosí transmetionina ¿no? transporta CO2 tampoco ahorita vamos a ver la diapositiva de eso que tiene ahí está no acá tenemos los el metabolismo de los grupos de carbono ¿quiénes son carbono? biotina SAM y THF no ellos van a ser los transportadores de ¿cuáles son los que tienen un carbono? el CO2 que va a ser transportado por la biotina el grupo metilo que va a ser transportado por la SAM y el metilo metenilo metinilo y formilo que va a ser transportado por la TH obviamente solo uno de ellos ¿no? ahí está la respuesta correcta era la de la TH otra hidrofolato voy a ver el líquido tiene el ret enzima limitante de la síntesis de ácidos miliares bien con el 0 de 3 bueno 7 7A hidroxidase también parte del cerebro cerebro es bonito conjuntamente por los 200 de tiempo ya está entonces aquí encontramos nuestros ácidos biliares ¿no? y bueno pues para la síntesis de ellos ¿no es cierto? necesitamos esta ¿no es cierto? colesterol 7 alfa hidroxidase que se encuentra por acá y que ella se encarga de estar en contacto con el colesterol y luego de moldearlo ¿no es cierto? de buena forma que se convierta en 7 alfa hidroxidase hidroxidase para que luego de esta manera podamos ya tener a nuestros ácidos ¿no? miliares ¿no? ácido cólico ¿no? y que tendría que ser un triol o ácido que no es un psicólico ¿no? como tendría que ser un diol ¿no? ahí se lo tendría que ser luego si seguimos hablando de esto ¿no? a ver acá algo más importante obviamente ya eso también la síntesis de la síntesis ¿dónde se da? en el hígado ¿no es cierto? se almacena en la vesícula biliar y por ahí tenemos la efectiva que por acá en el hídeo es donde se va a absorber ya mejor voy a estar acá se almacena hace síntesis y se grada no se grada no se reabsorbe reabsorbe a nivel del intestino lo ha dado pero que parte del hídeo ¿ya? recuerden que esta va a ser la porción terminal ¿no? el intestino tiene noveno de yono e hídeo ¿no es cierto? en la griega supone que es antes de digo supone que es al final por el ordeno jurídico ya acá cambia ¿no es cierto? muy guay pero es que también precisa ¿no? está abre ya entonces es el hídeo ya listo muy bien ya ¿qué más? algo más importante para esta síntesis ¿no? después de que ya tenemos los tiboles ¿no? llegamos por acá acá tenemos la síntesis de los ácidos biliares conjugados ¿no? en este caso ahí tenemos que conjugar la glicina taurina con la glicina en la taurina entonces con el ácido cólico más la glicina ya serían un ácido biliar conjugado ¿no? lo mismo es que un ácido que no es psicólico con la glicina en la taurina ahí ya se crean todos estos nombres ¿no? eso ya serían los conjugados porque estamos conjugando dos cosas listo ahora acá tenemos ya acá a nivel de la flora intestinal o la microbiota ¿ya? estas bacterias también van a tener un trabajo que hacer por resulta de estas saliviriares en este caso vamos a llamar las saliviriares secundarias ¿ya? y son dos tipos estos nombres no son ninguno de estos recuerden no se confundan parecen pero no son desoxicólicos y litocólicos ¿ya? en este caso mientras son las saliviriares conjugadas que tienen que ver con las bacterias que las van a formar en el hígado ¿ya? y la circulación enteropática básicamente tiene que ver porque la estas estas saliviriares ¿no es cierto? van a reabsorberse donde el hígado ¿no? más del 95% se reabsorben y están en el hígado intestinal y luego pasan a la sangre van a viajar a través de la vía porta ¿no es cierto? las venas mesentéricas superior y inferior ¿no? después la vía porta y van a llegar al hígado ¿no? ahí está una imagen más grande de esto ¿cierto? de cómo es que se va hasta la parte cómo es que va del hígado hacia el intestino primero ¿no es cierto? según la vía biliar y luego cómo es que regresa ¿no? a través de la vía porta ¿no? y bueno pues con respecto a la colelitiases todo lo que tenemos que ver con la formación de cálculos ¿ya? colelitiases ¿ya? porque acá se está involucrada estos litros en la vesícula ¿ya? bueno pues genera una inflamación de esta vesícula entonces vamos a tener que se da porque hay una sobre saturación de los ácidos biliares ¿no? recuerden que esta esta vesícula los va a acumular ¿no es cierto? los va a guardar esos biliares pero ¿qué es lo que pasa si se concentra mucho sobre saturación entonces se van a formar como unos cristalitos y luego ellos se van a formar en precipitados mucho más grandes que van a caer hacia el fondo precipitan y van a formar estos cálculos que pueden ser más grandes más pequeños y que incluso pueden como si me dijo pueden llegar al vacinete ¿no? en este caso por así decirlo la boca ya casi no está exactamente bien dicho de la vesícula biliares y por lo tanto cuando la vesícula biliares quiera contraerse porque le llegaron los estímulos de la colectoquinina que se contraiga porque está llegando a nivel digestivo ¿no es cierto? contenido graso ¿no? graso entonces esta persona ¿no es cierto? va a tener un dolor de tipo cólico dolor de tipo cólico con la viscera hueca y los dolores entonces esta persona se llevan ¿no es cierto? con estos dolores ¿no? y con derecho ¿no es cierto? el hipocólico que se presentó justo cuando acaban de comer algo graso ¿no? es grasa y de ahí ya ya entonces ya tienen un poco más de información por respecto a esto listo alguien más tenía racha en la síntesis de hormonas esteroideas la enzima que convierte de colesterol a pregneolona es ¿no es la pregneolona? ¿no es la pregneolona? ¿no es la pregneolona? ¿no es la pregneolona? acá acá está esto me interesa todos los hormonas esteroideas ¿no? y a ver al mismo lado ah no ya entonces estos hormonas esteroideas acá están ¿no? aquí lo van a ver hay hormonas esteroideas o o o o lipídicas y entonces de proteína por así decirlo hay dos tipos o formas de clasificar pero también están estas ¿no es cierto? en ah no algunas peptídicas que tienen que ver más con las proteínas que unas que tienen que ver con los lipídicos ¿no? o con estos anillos de colesterol ¿por qué? porque todas estas hormonas miren por acá colesterol testosterona ¿no? ¿cómo hay estos anillos? anillos ciclopentrano peridrógeno entreno ¿no? ¿por qué? porque viene de el colesterol y ¿quién es la hormona que va a limitar lo más importante para generar todo este tipo de hormonas estereoledas la desmolaza la desmolaza esta encima de desmolaza que va a generar presnel olor ¿no? y de ahí vamos a tener la progesterona que va a por acá la progesterona que va a ser la que ya se pueda dividir en todo esta semana ¿no? listo listo estudio ah es el escalador más alto cetogénesis se produce en ya vamos a hacer un brin bien esto voy a ver en el ya sí pues estamos en la de la que está justo la mitad ya mitocondria ¿no es cierto? eh claro vamos a explicar lo último ya que vendrá la parte de la cetogénesis ¿ya? o cuerpos citónicos igual pues me preguntan por el chat de whatsapp ¿ya? porque ahorita acabo de hablar pero hace mucho tiempo ¿verdad? y de verdad más rápido es por el chat escuchando de eso entonces nos vamos a estar al inicio donde vemos los cuerpos citónicos a cuerpos citónicos que se inicia en vez de el sentido moléculas moléculas lipídicas un cierto pero de tipo soluble ¿ya? van a viajar solitas en el agua bueno obviamente donde se van a producir en el hígado ¿no? algo más importante acá tenemos todos esos tres tipos eh beta-hidroxibutirato acetoacetato y acetona ¿ya? son los principales ¿eh? ¿qué más? eh obviamente los ciertos van a ser más usados en el tiempo de ayuno o también cuando hacemos ejercicio ¿ya? por la parte del estrés ¿no? o estamos ahí ¿no? necesitando correr estamos huyendo de algo ¿no? estamos usando nuestro ejercicio más simpático ¿no? lo mismo ya entonces lo pueden usar todos esos tejidos ¿no? ¿quién no lo va a poder usar? el hígado ¿ya? no lo va a poder usar el hígado porque una necesidad más importante para degradar los cortitónicos y por lo tanto usarlos abrirse de paquete y empezar a comer requiere una tijera especial llamada un activo poraza todo el cuerpo tiene esa tijera menos el hígado que lamentablemente es quien produce estos cuerpos cetónicos ¿ya? entonces bueno otro dato ¿no es cierto? ¿quiénes son los cuerpos funcionales? cuerpos cetónicos funcionales el primero y el segundo la cetona no ¿ya? esta cetona más bien no lo vamos a metabolizar nosotros por lo tanto lo vamos a degradar y lo vamos a eliminar por vía respiratoria a través de nuestro aliento ¿no? y por lo tanto en personas que tienen altos niveles de cuerpos cetónicos como vendría a ser los diabéticos cuando tienen una complicación aguda llamada cetocidas y diabéticas no significa que todos los diabéticos tengan esto alto pero cuando hacen complicación llamada cetocidas y diabéticas van a presentar este aliento aliento afrutado ¿ya? a la clínica ¿no? algo más importante por acá ya habíamos mencionado esto ¿no es cierto? la síntesis se va a dar en las mitocondrias hepáticas como les decía en el hígado ¿no? el precursor ¿no es cierto? va a ser este acetil-cuad que viene de productos de los los grasos ¿no? y ya creo que podemos directamente hablar de ¿no? la cetogénesis entonces para nuestra cetogénesis necesitamos unir otra vez dos acetil-cuad similar con la generación de los colesterol ¿no? entonces vamos a usar una piolasa después vamos a usar formar la acetil-cuad ¿no es cierto? para formar nuestra ¿qué se explica mejor? nuestra H-M-E-C-O-A no vamos a usar la H-M-E-C-O-A sin taza formamos la H-M-E-C-O-A lo usamos la H-M-E-C-O-A y formamos ya el primer cuerpo cetónico el acetato y este acetato de forma espontánea se forma la acetona ¿no es cierto? que la vamos a liberar por ahí no importa mucho y luego el hidroxiputirato pero si se dan cuenta si el cuerpo está realizando por ejemplo una vez toda esta reacción ¿cuántos cuerpos cetónicos obtenemos? uno de cada uno ¿no? pero si obtenemos por ejemplo bastante cantidad de todo ¿no es cierto? el acetato y en el aliento ¿no es cierto? como les digo ¿no? un lorafrutado vemos que hay bastante que puede oler bastante nuestro acetona ¿no? ¿qué significa? que en nuestro organismo dentro en nuestra sangre en todo nuestro cuerpo hay elevadas elevadísimas cantidades de acetocitato y el vértice de glucocitato muy bien ya entonces eso sería ya pues ya sabemos ¿cuál es la enzima limitante de esta cetogénesis? ¿no es cierto? la HMG-QA sintax la HMG-QA sintax la HMG-QA reductasa es importante para la cintax de colesterol muy bien y con respecto a la cetogenólisis ¿no es cierto? acá tenemos ¿no? lo que vendrán a ser los otros pasos ¿no? simplemente para ver cómo es que los el resto de tejidos periféricos ¿no es cierto? abre el paquete ¿no es cierto? llamado cuerpo cetónico y empieza a comer esa carga de energía de él ¿no? entonces acá tenemos ¿no es cierto? las escenas que están utilizando ¿no? el residuo de los subutilatos pasa por este enzima el residuo de los genases comienza un acetocitato y mira que está enviando una H y él va a dónde a la cadena de los subutilatos de electrones ¿no? después este acetocitato pasa por la tío por esa y se convierte en acetocitín y luego finalmente pasa por la otra ¿no? y pasa y se convierte en dos subutilos porque este también se va a involucrar en justamente la respiración ¿no? entonces ahí vemos ¿no? que es necesario estas enzimas ¿no? y la tío por esa ya les había mencionado que no lo tiene el hígado y por lo tanto como no tiene entonces no va a poder usar los los cuerpos cetónicos no va a realizar cetogenol ¿quién tampoco puede? los glóbulos rojos ¿por qué? porque no tienen mitocondrias entonces si no tienen mitocondrias no va a poder hacer este proceso de cetogenol ¿no? ya que estén las citocondrias esto es lo más importante y luego lo vamos a poner vamos a ver si hay alguna otra pregunta y listo ah su 32 32 de racha está acá muy bien se se caló no las cuatro un punto molécula activa de vitamina de un cierto de cálcio creo ¿no? ya lo mejor ahorita vamos a ver el descaso ahorita ¿ya? porque igual era lo que aprendí hace porque es un repaso largo ¿ya? para seguir respondiendo bien ¿ya? entonces nos quedamos acá en la parte de las vitaminas la vitamina D ¿ya? pues nos vemos en 5 a 10 minutos de dos máximas ya traten de pararse comer de tomar agua mojarse la carita ya para conigua si alguien pudiera colocar en el grupo de que llevamos a volver para que nos recuerde empezar con entonces vamos a compartir pantalla nos vemos quedado en en lo que vendría a ser la en la vitamina D ¿no es cierto? entonces el calcitriol el calcitriol vendrá a ser la molécula activa entonces vamos a reposarlo por acá ya casi terminando todo lo que vendría a ser en lípidos 3 para pasar ya con proteínas ¿no? entonces acá está nosotros acá tenemos a nuestra vitamina D que vendría a ser una AD recuerden que las AD vitamina A D E y K deben ser vitaminas liposolubles ¿no? y ahí dentro de ellos están las vitaminas entonces la molécula activa o bien es el calcitriol o bien todo este nombre largo ya 1,25 de hidróxico calciferol tenemos dos formas de obtener este colicalciferol que vendría a ser uno con el precursor de manera endógena más bien es decir a través de nuestra luz solar porque nosotros tenemos nuestra luz solar nosotros tenemos un 7 hidroxicolecerol en nuestra piel que cuando va a estar expuesto a la luz solar se va a convertir en colicalciferol entonces ahí ya estamos obteniendo parte de lo que vendría a ser ya la vitamina D luego pero también lo podríamos obtener de la dieta como vendría a ser el ergocalciferol y el ergocalciferol la vitamina D2 B2 D2 D1 y D3 en plantas y animales entonces ya teniendo lo que vendría a ser el ergocalciferol ya podemos seguir la diapositiva donde vemos las hidroxidaciones que los me da porque acá tenemos dos hidroxidaciones una que va a se va a dar en el hígado y otra que se va a dar en los riñones acá vemos en resumen este proceso si es que se dio de manera endógena en el inicio de la vitamina D entonces hablamos que está en la piel ¿no es cierto? utilizamos la radiación ultravioleta ¿no? hasta tener colgaciferol o de repente la lieta no directa la cosa que obtenemos es que colgaciferol luego empieza a tener contacto con el hígado o si no viaja va a trabajar esta 25 hidroxidase y la va a hidroxidar ¿en dónde? en el carbono 25 ¿por qué? así así se nos van a decir ¿dónde está este grupo? no, acá el carbono 25 y la otra hidroxidación ¿dónde va a estar? en el carbono 1 ¿no es cierto? por eso es que luego el resultado va a entrar a ser 1,5 dihidroxidase ¿no? ahí está eso sería ¿no? este ahora sobre todo ¿no? por respecto a la parte regulatoria ¿no? acá vemos que la el calcitriol o vitamina D ¿no? activo va a estar ayudada por así decirlo o va a tener relación con lo que vendrá a ser la paratormona ¿no? la hormona paratideal paratormona entonces ¿cuándo van a actuar? ¿cuándo se van a activar? ¿cuándo vamos a ver la vitamina D en acción ¿no? cuando hayan ¿no? este niveles bajos de calcio en sangre ¿no? y esto lo explicamos de tal manera rápida con este gastiquito también del libro ¿no? donde cuando hay bajos niveles de calcemia de calcio bajo en sangre entonces ahí encontramos estas estas soluciones ¿no? la paratormona va a ser la que se dé cuenta de estos cambios ahí está y obtenemos ¿no es cierto? que esta paratormona se eleva ¿no? ella va se va a dar cuenta de esos niveles bajos de calcio ella va no puede hacerlo todo sola ¿no? o sea pues varias cosas puede conversar con varios órganos pero está un hidrante ese hidrante va a ser nuestro calcitriol entonces las dos van a trabajar de la mano para alzar los niveles de calcio entonces la vitamina D va a hacer que a nivel del hueso se movilice calcio en este caso ¿qué significa esto? ¿qué va a sacar calcio del hueso? queremos llevar de donde sea hacia la sangre ¿no es cierto? niveles de calcio entonces vamos a sacarlo del hueso entonces una de las formas otra forma es que a nivel renal va a hacer dos cosas uno que cuando estás cuando la sangre está pasando ¿no es cierto? por tu glomero ¿no? está pasando por tu cápsula de Bowman ¿no es cierto? está pasando por tus tubos coletorneados que se acuerdan más o menos por histología ¿no? la parte renal la parte de la nefrona ¿no? que la nefrona pueda no excretar tanto calcio porque le están ordenando ¿no es cierto? me han dicho ¿no es cierto? mis superiores ¿no? que hay niveles bajos en calcio entonces yo como riñón ¿no es cierto? voy a eliminar no tanto calcio ¿no? o sea voy a si veo calcio me lo voy a quedar botar por la orina ¿no? voy a decir que se reabsorbe ¿no? entonces ahí vienen estas dos funciones en el riñón ¿no es cierto? el aumento de la reabsorción renal y la disminución por lo tanto de la excreción renal de calcio y por último tenemos a la absorción de calcio desde el intestino ¿no? es decir si tenemos bajos niveles de calcio justo estamos comiendo entonces vamos a decir que el intestino que esté bien atento hacia el calcio cuando haya calcio tiene que absorberlo si no se le puede pasar ¿por qué? porque estamos en niveles de infácil ¿no? esas serían las funciones que tiene la paratormona así como el calcitriol vitamina D entonces vamos a ver ahora algunas de las preguntas que nos dice el CAFUT sigan el CAFUT chicos a ver acá pueden ver esto siguiente acá está el código ¿sí? cualquier cosa ojo ahí está el código ¿deficiencia de cole calciferol en adultos produce ¿no? porque dice adultos ¿cierto? el niño sería rectizo ¿ya? bueno pues esos son también de listos chiquitos de listos clínicos ahí está no es cierto la deficiencia pero la trata ¿cierto? en niños y en adultos siguiente cuerpo cetónico afuncional que se elimina por la respiración creo que dice muy bien ¿no? esto entonces ahí sería la acetona ¿no? y bueno pues eso ya habíamos conversado ¿no? y dónde va a estar donde van a haber altos niveles de acetona eliminados por el aliento ¿no? y personas con cetos y dos muy bien transitorio volvió pues estamos hablando de las vitaminas y tenían que volver progenitor de hormonas esteroideas ya está también lo habíamos visto vamos a revisar igual ¿no? para que lo puedan ver el progenitor ¿cómo está? ahí está funcionó toda la pregnenolona esto vendrá a ser el progenitor de las hormonas esteroideas y decimos limitante de esta síntesis de hormonas esteroideas vendrá a ser el colesterol chévere biotina muy bien bueno dije me encantan los mundos nuevos diferentes esto vitamina antioxidante es justo hablando de vitamina porque la biotina es una vitamina antioxidante tiene el ascorbato ya no hay tanto problema porque va a venir de este tema pero es muy importante conocer el estrés oxidativo por eso es que en las asesoridades se los coloque igual ya porque en años anteriores también lo enseñamos pero como les digo es importante entonces el ascorbato viene a ser uno de los antioxidantes ya que está dentro de los tipos de vitaminas ahí está el ascorbato con vitamina C entonces rápidamente para que lo puedan conocer un poco tenemos que nuestro estrés oxidativo ¿no es cierto? son los fenómenos que se dan cuando hay mayor cantidad de radicales libres ¿no es cierto? mientras que hay poca cantidad de antioxidantes que los puedan combatir ¿no? que los puedan destabilizar porque estos radicales libres que son ¿no es cierto? básicamente son moléculas ¿no es cierto? muy inestables que van a causar mucho daño porque tienen mucho daño a sus alrededores a las células proteínas ¿no es cierto? porque van a tener contacto ¿no es cierto? con con esas estructuras porque los van a estar molestando porque les den lo que es falta tendrán ser de electrón están faltos de electrón y ahí es donde vienen los superiores llamados antioxidantes los antioxidantes saben que viven en un ambiente así ¿no? entonces les entregan ¿no es cierto? estos antioxidantes esas moléculas se calman y ya todo es paz ¿no es cierto? entonces esto para que lo reaccione también con las placas ateroscleróticas parece que en el seminario lo vieron ¿ya? pero es importante ¿no es cierto? placas ateroscleróticas aterosclerosis hipertensión daño endotelial síndrome metabólico es importante que recuerden que todos estos procesos tienen en parte ahí adentro el estrés oxidativo entonces son varias enfermedades ¿ya? entonces es importante que puedan reconocer tanto a los radicales libres como a los este a los antioxidantes ¿ya? y creo que a ver ah no lo no lo explicamos en el tíos 1 pero se los voy a mostrar por acá eh acá con respecto al LDN acá está ¿no es cierto? en el el LDL como digo no es malo ¿no es cierto? cumple la función de llevar alimento graso ¿no es cierto? a las células a través de los receptores etcétera ya listo pero ¿qué es lo que pasa cuando tenemos un LDL oxidado un LDL eh ¿cómo se llama? no sé qué palabra eh distorsionado por así decirlo por la sociedad ¿no? en este caso una sociedad llena de radicales libres ¿no? y ahí lo pueden ver el superóxido el óxido eh nítrico el peróxido de hidrógeno otros oxidantes incluso también ahí las grasas trans dentro de todo ello no sé todo va a estar mal logrando a nuestro bellísimo LDL que tenía una buena función una noble función de llevar alimento a los crucerlos pero cuando lo cambian ¿no es cierto? ahora sí lo vuelven malo entonces él le va a hacer daño incluso a eh su propio agente que vendría a ser los macrófagos ¿ya? entonces el macrófago va a ver bastante de una molécula rara extraña él conoce LDL él no conoce LDL oxidado entonces va a decir ¿qué pasó? entonces lo va a fauxitar ¿no es cierto? y lo interesante es que ni siquiera lo va a poder degradar por lo tanto se va a acumular ¿no es cierto? se va a meter por así decirlo dentro de la de el endotelio ¿no es cierto? se va a acumular ahí y bueno pues ahí vamos a tener este estas células espumosas ya estos macrófagos ¿no es cierto? llenos de estos LDL oxidados ¿no? y bueno va a ser solo una parte de la formación de las placas ateroscleróticas ¿no? que recuerden que no es solo grasa debajo del endotelio y listo por cierto no hay toda una biología fisiopatología dentro y esta es una parte ¿no? entonces recuerden ahí bien digamos ahí está bien verdadero o falso la diseminación oxidativa los aminoácidos forman CO2 ¿verdadero o falso? sería falso ¿no? en este caso vamos a obtener ello porque por la misma definición ¿no? ahorita nos vamos a las a las funciones ¿no? a todas las reacciones que tienen los los aminoácidos ¿no? aquí está tenemos nuestras reacciones de los aminoácidos acá tenemos la diseminación oxidativa la transaminación la disperboxelación ¿no? como decían los chicos que también hicieron ayer ¿no es cierto? vamos a empezar principalmente con nuestra transaminación en lo más general ¿no? igual acá por el mismo nombre incluso antes de ir a las diapositivas ¿ya? hay que recordar que podemos eliminar o deshacernos de nuestro aminoácido nuestro grupo amino del aminoácido con la terminación con la transaminación ¿no? y para para deshacerse del grupo carboxilo ¿no es cierto? tenemos que usar la descarboxila ¿no? y ahora ¿qué es eso? entonces es mejor antes de abordar esta parte tenemos que el grupo amino etcétera porque tenemos que estar todos al corriente hay que recordar esto un poquito de biología recuerda que las proteínas tienen como unidad mínima ¿quiénes? a los aminoácidos los los polisacáridos que corresponden a los carderatos su unidad mínima son los la glucosa ¿no es cierto? los monosacáridos los lípidos ¿no es cierto? ¿cuál es la unidad mínima ¿no es cierto? el glicerol y los ácidos grasos mientras que en los ácidos no gláicos que es la unidad mínima de todo el ADN toda la RNA etcétera deben ser los nucleótidos ¿no? y las proteínas son los aminoácidos entonces estos aminoácidos cuando se juntan entre sí van a formar primero péptidos oligopéptidos y luego polipeptidos ¿no? y finalmente ya las proteínas ¿no? proteínas es cuando son formaciones mayor o igual a 50 o mayor a 50 aminoácidos entonces estos aminoácidos tienen esta forma los aminoácidos tienen por acá un grupo amino este lado verde este grupo carboxílico ¿no es cierto? y el hidrógeno ¿no? todos estos tres grupitos estos tres aminoácidos de este carbono van a permanecer iguales ya en todos los aminoácidos los van a buscar y siempre están ahí lo que los diferencia vendría a ser esta cadena cadena radical o cadena lateral que va a ser variable ¿ya? para cada uno y le va a dar justamente su propiedad ¿ya? hay varias formas de diferenciar a los aminoácidos pero con las que podemos quedarnos ¿no es cierto? vendrá a ser la diferenciación entre aminoácidos esenciales y no esenciales que vendrán a estar por aquí entonces se decía que por favor aprendan esta lista son 20 aminoácidos a veces colocan 9, 11 esenciales o es al revés o a veces 10, 10 pero acá acuérdense de aprenderse de esta manera o sea 10, 10 ¿ya? es también la la doctora que le da el servicio ¿ya? menos de que haya ganado entonces eso ¿por qué nombran o por qué le dicen esenciales y no esenciales? porque va lo mismo para los lípidos ¿no? no hablamos de ello porque no vieron preguntas de eso pero el indoleico y el indolénico son ácidos grasos esenciales y acá hay como unos 10 aminoácidos esenciales ¿por qué le dicen esenciales? ¿por qué? porque así al unísono entonces tiene que decirlo así en sus casitas se le dice esenciales porque no lo podemos generar nosotros mismos no lo podemos sintetizar nosotros mismos no lo podemos biosintetizar por lo tanto tenemos que obtenerlo sí o sí de la dieta tenemos que buscarlo la única manera de obtenerla es partir de la dieta de ese animal ¿no? con respecto a los no esenciales significa que no nos importa que puedo pasar un año sin comprar ninguno de estos no también es importante porque los necesitamos pero ¿no? los podemos sintetizar ¿no? esa es la diferencia ¿no? y bueno acá con respecto a la biosítesis de los seminarios se necesitan no lo no esenciales no lo no esenciales que significa que los podemos sintetizar nosotros por lo tanto acá hay un proceso bonito llamado glucólisis ¿no? y acá hay otro proceso acortado llamado ciclo de Krebs ¿no es cierto? y acá pueden ver ustedes que por ambas vías ¿no es cierto? se están generando se están desviando para generar de carbohidratos convertirse a proteínas es decir aminoácidos ¿no? eso es lo importante lo estamos sintetizando por decirle algunos procedimientos que nosotros ya hacíamos ¿no? y ven como a partir de glucosa ¿no? y la anida etcétera salen estos lícidas, heridas y la anida y a partir del ciclo de Krebs salen todos los demás ¿no? entonces se acuerdan y son 10 listo son esenciales acuérdense principalmente acá me podría presentar un poco más ¿no es cierto? de la alanina por ejemplo ya aquí está la alanina glutamato glutamina ¿no? glutamato glutamina glicina y eso estos son los cuatro ¿no? o sea que no se olviden que ellos son no esenciales ¿no? y desaminación asociativa ¿no es cierto? estos aminoácidos ¿no? van a estar haciendo recambios van a hacer varias funciones a lo largo de su vida ¿no? entonces para desaminarse ¿no es cierto? ¿qué es lo que se requiere? simplemente el proceso de desaminación es perder ese grupo amino que habíamos dicho no sacarlo de la alanina y separarlo simplemente ¿no? y que te queda piruato ¿no es cierto? y ese grupo amino que era NH2 ahora está como NH3 pero básicamente está transportando o está haciendo el equivalente de ese hidrógeno ¿no? solo que uno puede estar así y acá también tenemos las otras formas ¿no? también puede ser expresarse como un amol ¿no? que sería un íon ya entonces ahí tenemos esto es la enzima que se usa este sería el requerimiento el FAD ¿no? para la descarboxilación lo que se ¿qué es lo que se quiere hacer con la descarboxilación? quitar un grupo de carbono ¿no? entonces ¿cómo lo vamos a hacer solito? no puede salir solo tiene que salir con algo así como el nitrógeno no puede salir solo lo mismo acá este va a salir en forma de CO2 ¿no? y la enzima que va a ayudar es la descarboxilasa y va a requerir el FAD y te va a dar un ácido aminobutírico que como le has quitado ese grupo carboxil ¿cómo se llama? una almina y el otro ¿cómo se llama? un cetoácido y la traslaminación es más sencilla porque bueno porque acá tenemos nuestro aminoácido que tiene su grupo amino y si le da este grupo amino a otro que no tenía hace un intercambio de regalos ¿no es cierto? este cetoácido se convierte en alfa ceto aminoácido mientras que el otro aminoácido se convierte en cetoácido porque le quitaron su parte especial que le trae este grupo ¿ya? acá lo mismo participa ¿no es cierto? este cofactor ¿no es cierto? la enzima ¿ya? pero lo que es importante es que no van a participar la lisina treonina y polonina ¿ya? listero pro no participa por respecto a la transterminación no puede ser este por ciento y por lo tanto no van a formar CO2 ¿no es cierto? puntos lo verdadero está tienen su tiempito hasta que lean un tiempito un minuto un cuantito un minuto un minuto un minuto un minuto uno Sugar un minuto para迫 lin Entonces acá lo que tenemos sería un poquito como cierto, ¿no? La respuesta es el glutamato de citrogenasa, ¿no es cierto? Va a formar el alfa-citroglutarato donde la parte de MQ. Entonces, ¿esto? ¿De dónde viene? ¿De dónde salió? ¿De dónde salió? ¿Dónde está? Este se imita, ¿no es cierto? Llamado glutamato de citrogenasa. ¿Y a qué función va a tenerlo, cierto? Bueno, ella puede hacer dos funciones. Generar tanto alfa-citroglutarato como glutamato. En el caso del glutamato, ¿cómo vamos a saber hacia dónde vamos? Si a la derecha o a la izquierda. ¿Cómo se dice cuándo forman alfa-citroglutarato o cuándo forman glutamato? Eso va a depender de la energía. En este caso, si nosotros tenemos grandes cantidades de ATP y GTP, eso lo va a detectar la que está encima, ¿no es cierto?, glutamato de citrogenasa. Por lo tanto, va a decir, bueno, si veo bastante ATP y GTP, entonces significa que tengo bastante energía en la célula. Por lo tanto, si tengo bastante energía, no voy a invertir en la bolsa y generar alfa-citroglutarato que nos puede ayudar en el ciclo de Krebs y por lo tanto ayudar en el precio celular para generar energía, porque tengo energía. Entonces, lo que voy a hacer es glutamato. ¿Para qué? Como tengo bastante energía, entonces, en vez de irme hacia los carbohidratos para generar energía, voy a construir, ¿no es cierto?, generar aminoácidos y luego voy a construir más proteínas, ¿no? Eso. Mientras que los efectores, ¿no es cierto?, de crear alfa-citroglutarato es al revés, ¿no es cierto?, es cuando nosotros estemos en presencia del ADP y GTP. ¿Por qué? ¿Por qué es que hay más ADP que ATP? Porque hay baja energía, ¿no es cierto? No se ha producido tanto ATP y por lo tanto lo más que te queda es ADP. Entonces, es una célula que tiene baja energía. Entonces, yo como glutamato de hidrogenasa tengo un rol importante para desviar toda esa vía hacia la generación de alfa-citroglutarato porque de esta manera esto me va a ayudar a potenciar el ciclo de Krebs, me va a ayudar a potenciar la respiración celular y obtener bastante energía por medio de la fuporelación oxidativa. Entonces, esa es la decisión que tiene que tomar nuestra glutamato de hidrogenasa y por eso es la respuesta. Vamos a leerlas de más. Ahí está, glutamato de hidrogenasa. Forma alfa-citroglutarato durante la fata de energía. Ahora sí tiene sentido, ¿no? Creación de creatinina inversamente proporcional a la actividad física. ¿Cierto? No, no es cierto. En este caso, más bien al revés, ¿cierto? O sea, acá mejor lo explicamos de esta manera. Acá nuestras proteínas, vamos a estar arriba. No tanto. Las proteínas 2. Tienen que estar con la urea. Oh, estamos avanzando. Ya, ahí está. Esta te lo he listado, ¿no es cierto? Con respecto a esta tabla, nos habla acerca de la cantidad de nitrógeno, ¿no es cierto? Que va a estar... Vamos a eliminar, ¿no es cierto? Por la urea. Entonces, cuando lo eliminamos, ¿no es cierto? A través de la urea, por ejemplo, vamos a encontrar que una persona que orina, ¿no es cierto? Vamos a encontrar una cantidad X de nitrógeno que viene de la urea. Pero cuando esta persona come bastante, va a tener más, ¿no es cierto? Esta cantidad. Y cuando come menos, va a tener menos, ¿no es cierto? En el sensorio. Por lo tanto, va a depender la urea, depende de la... De la... Digesta proteica, sí, ¿no es cierto? Mientras que, con respecto al aminoácido, de la misma manera, mira, está el 0.4, luego 0.8, luego 0.15. Pero con respecto a la creatinina, acá pasa de 0.61 a 0.64, que no va a verse afectado con la digesta proteica. A la creatinina le va a importar un comino, si es que la persona está comiendo más o menos proteínas en este día. Entonces, lo que va a pasar es que va a depender, entonces, de la actividad física, incluso hasta acá, ¿no es cierto? De la actividad física de la masa muscular activa, ¿no? Entonces, ahí está mal esa respuesta, porque ahí dice, ¿excusión de creatinina es inversamente proporcional de la actividad física? No. Es directamente proporcional. Es decir, más actividad física, más masa muscular activa, entonces mayor excreción de creatinina. Ya, acá, el glutatión sirve para mantener el ácido base, ¿no es cierto? ¿No? No. Incluso, el glutatión, ¿dónde lo explicamos? Acá. ¿No? No. El glutatión, más acuérdense que son antioxidantes, ya, va a ser el principal antioxidante para lidiar con nuestro, eh, nuestro estrés oxidativo, ¿no? Acá, no hay nada que ver con lo que vendría a ser activa. El que podría servir para el ácido base vendría a ser el NH3, el amoníaco, ¿ya? En el amoníaco, que lo ven en todo lo que vendría a ser el flujo del nitrógeno, ¿ya? Al fin, la gente dice que, bueno, pues, cada uno, cada uno de los tejidos como que quiere deshacerse de él. Tampoco es que sea malo, ¿no? Pero en el sexo ni es malo en los tejidos, ¿no? Por ejemplo, en el chaleo, ¿no? Y se intoxica, pues, ya. Pero el nitrógeno, digo, el riñón, si le da una función bien bonita, ¿no, cierto? Él sí lo utiliza, el riñón alta está, ¿no, cierto? Como mecanismo regulatorio de ácido base, ¿ya? Entonces, ahí sí, él le puede dar esto, ¿no? En cambio, nosotros lo van a estar como que mutando el equipo ya, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poquito de eso, de este flujo del nitrógeno. Rápidamente, nosotros tenemos, este, bastantes, ¿no? Estas proteínas vienen de nuestra dieta, una cantidad, y también hay otra cantidad que nosotros vamos a estar eliminando. Sí. ¿Qué más? Dentro de las células tenemos la generación, la síntesis de proteínas, ¿no? Pero también estamos usándolas, ¿no? Y por lo tanto, estamos degradando también. Pues, en todo esto, la cantidad de proteínas que tenemos a ese nivel mientras degradamos, sintetizamos, mientras comemos, mientras desechamos, todo ello tiene que estar en equilibrio. Es decir, el pozo de nitrógeno, nuestro balance de nitrógeno, ah, tiene que estar en equilibrio, si es positivo, lo más probable es que estamos hablando de un niño, porque está en crecimiento, y negativo en personas que no están comiendo suficiente proteínas, ¿no? Con respecto al, este, a este pozo de nitrógeno, acá vemos, ¿no es cierto?, cómo es que se están, se están dirigiendo, ¿no es cierto?, todos estos, estos nitrógenos, ¿no es cierto?, a formar varios componentes, como las hormonas, como la teratina, como las poliaminas, como los neurotransmisores, nucleótides, etc., y otros, para eliminarse, ¿no es cierto?, por la uria, ¿no? ¿Qué raro que no me pregunto de uria? Vamos a repasarla cuando nos encontremos con alguna, ¿ya? Y falta esto, ¿no? La excreción de 3-metilistilina depende de la secreción de uria, ¿no? En este caso, no, es cierto, eso tiene que ver con, no la secreción de uria, sino la 3-metilistilina nos da una, es un indicador de nuestra degradación a nivel celular de las proteínas. Aquí, recuerden, no es cierto, 3-metilistilina, ¿no es cierto?, se van a liberar, a la vez que se están liberando no es cierto, todos estos aminoácidos, que por lo tanto nos dicen, ¿no es cierto?, cuál es la degradación de los aminoácidos a nivel celular. Muy bien, Brito, ¿qué quiero? Está, eh, entre seguidas, pero bueno, esto, también vi a varias rachas también, dice, si existe la eficiencia de enzima, de la enzima entero sinasa, entonces, ¿no? no se convierte en tripsinógeno en tripsina, ¿no es cierto? Entonces, eso sería, ¿no?, ¿por qué? Porque el resto también se habla de tripsinógeno, tripsina, ya. Entonces, acá nos referimos a la digestión de nuestras, ¿no? Entonces, recuerden que primero nosotros tenemos un nivel de, y eso también tiene que ver con algunas preguntas, ¿no?, de coletorio que está abierto, ¿no? En este caso, a nivel del, de la, del tracto gastrointestinal, ¿de dónde va a iniciar la digestión química en nuestro estómago? ¿Con quién? Con la, la pepsina, ¿no es cierto? ¿De dónde obtuvimos esta pepsina? Del pepsinógeno, ¿no? El pepsinógeno, ¿no? O sea, ¿no? El pepsinógeno se transformó en pepsina, ¿por qué? Porque hubo una, en este caso, una activación de este pepsinógeno, porque, con el, bajo, el bajo pH, ¿no es cierto?, pH de 1, ¿no?, del mismo ácido clorhídrico, ¿no es cierto?, hizo que, se moviera un poquito, ¿no es cierto?, la estructura terciaria de la, de esta, de este pepsinógeno, y por lo tanto, está liberando, miren acá, el sitio activo, ¿no es cierto?, por lo tanto, cuando se corta, ahora, si este pepsinógeno se llama así, se llama pepsina, porque ya tiene su sitio activo listo, y por lo tanto, ya es una proteína activa, ¿no es cierto?, y va a estar lista para, eh, cortar, ¿no?, degradar proteína. Mientras que, con respecto a la enterosinasa, ¿no es cierto?, ella tiene que estar presente para pasar de tripsinógeno a tripsina. La tripsina, ella cuando esté activa, va a activar a más encima, ¿no es cierto?, también duodenales, ¿no es cierto?, del intestino, va a estar encargado de pasar el quidmo tripsinógeno a simiotripsina, progresión de la sasa, la, 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 ya, entonces tenemos eso. Ahora, esta enterosinasa, ¿no es cierto?, si es que está inhibida, como dice acá, ¿no?, si hay deficiencia de la enterosinasa, entonces, no se va a poder convertir tripsinógeno en tripsina, ¿no?, y por lo tanto, otra de las consecuencias que pueden haber es, por ejemplo, que no se va a poder convertir de pro-elastasa a elastasa, ¿no es cierto?, pero la, la consecuencia inmediata, la consecuencia directa, es eso, ¿no?, y estas serían otras consecuencias secundarias. Muy bien. Y hay, tiene 40 seguidas. Célula nerviosa, elimina amonía comediante, ¿no?, transforma glutamato en glutamina, ¿no?, y ahí vemos, ahí vemos la razón, ¿no? Ya está. En este caso, como les decía, ¿no es cierto?, este, estos aminoácidos van a tener varias funciones, ¿no?, pero recuerden las, las partes del aminoácido, ¿no?, en este caso, su grupo amino, su grupo H, ¿no es cierto?, bueno, su hidrógeno, ¿no?, y su grupo caroctil, así como la cadena. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando, si estamos utilizando partes del aminoácido, ¿no?, ¿qué está quedando por ahí? Por ejemplo, el nitrógeno, ¿no es cierto?, este nitrógeno, en altas concentraciones, va a ser dañino para el aminoácido. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener un, una vía de desecho, y esa vía se llama la maquinaria, llamada ciclo de la murie, ¿ya? Entonces, ya sabemos que es una manera de eliminarlo, eso es donde se va a dar, en el índice o en el riñón, ¿no? Pero, cuando hablamos de cesos, ¿cierto?, de estos nitrógenos, ¿no?, en cada uno de estos tejidos, ¿no?, en otros tejidos como el cerebro, ellos tienen que también tener una capacidad de poder eliminarlos, ¿no? Entonces, una de las maneras es usando la glutamina y tetra, formando de glutamato, era glutamato, glutamina, ¿no?, lo que decía, ya. Ahora, ¿qué es lo que pasa? cuando estás usando ya mucho, ya ya se acabó tu glutamato, ya no hay tanto glutamato para pegarlo, ¿por qué? ¿Qué es eso? Voy a explicar mejor esta parte. El glutamato, si yo lo junto con este grupo amoníaco y convierto en glutamina, ya no va a ser tan dañino, porque ya no hay nitrógeno libre, ¿no es cierto?, sino va a estar dentro de un aminoácido que es normal, ya. Entonces, eso ayuda, ¿no es cierto?, a luchar contra de esta toxina. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando no hay tanto glutamato y ya se acabó? Entonces, el cerebro, ¿no es cierto?, cualquier otro individuo que tenga sus problemas va a tener que utilizar otro medio para no intensificarse tanto de este nitrógeno. Entonces, va a utilizar la glutamato deshidrogenasa para formarlo con alfosito glutarato, ¿de acuerdo?, ¿no es cierto?, para conducirlo a la formación de glutamato, ¿no? y otra vez, que ya está en forma de glutamato y ya no se está en el miedo, ¿no? ¿Cuál es la desventaja, ¿no es cierto?, de este procedimiento es que al usar bastante alfosito glutarato, ¿no?, entonces, no van, van a ver este poco recurso, ¿no es cierto?, para hacer ciclo de crisis, etcétera, es decir, se va a ver dañada, ¿no es cierto?, este, esto llamado la, la resumbre del celular, no van a tener tantas energías, ¿no?, que a las otras personas, no la solución es justamente utilizar en este caso, va a estar así, usando bastante glucoles y glucoles, utilizando por abato, por abato, cirubato, digo, para lidiarlo, ¿cierto?, con el hecho de que no puede realizar ciclo de crisis, ¿no?, en esta persona es lo que se les debería dar, ¿no?, desde hacer la distrota, ¿no?, como tratamiento inicial, tratamiento por acá, seguro que se los he puesto ya en el trabajo, ya, pero igual quería escuchar, y si no los he puesto, entonces ahí está la explicación. Ah, sí, pues ya saben cómo lo va a eliminar con el glutamato a glutamina, ¿no?, ¿cierto?, por la glutamina sin la gluta, pero cuando no hay, ya se acabó el glutamato, entonces ahí vamos a optar por la otra forma de usar la glutamato de titrogenasa para convertirlo en glutamato, ¿no?, ¿cierto?, pero a costa de sacrificar el ciclo de crema para hacer esa salud, ¿ya?, siguiente pregunta, vamos chicos, ya queda poco, repito, en la otra seguida, señalos lo verdadero sobre la digestión de proteínas, ¿no?, 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 ¿cierto?, acá sería la especificidad de la pepsina, le impide hidrolizar completamente a las proteínas, ¿no?, ¿cierto?, esto, explícame a ver en otros lugares también, ¿ya?, voy a ver si puedo dejar de compartir para ponerle ese librito, pese que voy a meter a poco, un momento, voy a leer ahorita los libros nuevos, ¿no?, pero, que no se puede dejar de supoñita, ¿qué vamos a leerlo? ¿ah, voy a leer ahorita, ¿no?, ¡Gracias! ¡Gracias! Y también está el LIR, o LIR, ¿no? Entonces, este es el IRT, o serie, revisión temática, ¿no? Donde hay como que resúmenes. Y bueno, acá tenemos, ¿cierto? Con respecto a la pepsina, ¿no es cierto? Nos va a ayudar a romper enlaces peptídicos, pero en el grupo carboxílico, ¿no es cierto? De aminoácidos, ¿no? Que lo están brindando el grupo aromático, ¿no es cierto? O la leucina. Básicamente, eso tiene que estar aportando al grupo carboxílico, y ahí es donde va a atacar la pepsina, ¿no? Y bueno, las diapositivas, ¿no? También tienen algunas características de esa digestión, ¿no es cierto? O sea, la leucina, etcétera, ahí les he dejado también estos enlaces, ¿no es cierto? Entre peniloalanina, peniloalanina, y recuerden que estos peniloalanina, tirocina, si han visto los dibujitos de cada uno, ellos tienen como un anillo, ¿no es cierto? Y eso básicamente es, ya, está hablando de un aminoácido aromático. Bueno, a eso se refiere, ¿no? Y ahí está. Entonces, sí, vamos a hacer esto. Y no va a poder enderilizar todo. Por eso es que requiere que existan las otras enzimas proteínicas. La pepsina como tal no va a poder, dije, hacer digestión de todos los enlaces, volviéndolo chiquito, volviéndolo a aminoácidos, no requiere de todos los enlaces. La pepsina solo va a poder llegar a ser oligofetil o nada. Ya, listo. Está G.P. de vuelta al juego. Muy bien. Glutamato deshidrogenasa en fase posprenial. Forma deshidrogenasa. Esto lo hemos visto, ¿no es cierto? Ya hemos explicado. ¿Qué quiere hacer el alfaceto glutarato o glutamato? El alfaceto posprenial que acabamos de comer, ¿no es cierto? Que pusieron también en el chat. Entonces, ¿qué va a formar en ese momento? Glutamato, ¿no es cierto? ¿Por qué no alfaceto glutarato? Porque si acabas de comer, entonces, la... Esta enzima, glutamato deshidrogenasa, va a pensar, ¿no es cierto? Y yo acabo de comer. Estoy teniendo altas cantidades de energía a nivel celular. Por lo tanto, requiero seguir esforzándome para propulsar la energía en este momento o mejor construyo. Ahorita que hay energía en la casa, ¿no es cierto? Entonces, mejor construyo proteínas, ¿no es cierto? Y me voy a formar glutamato. Esa sería la respuesta, ¿no? Lo hemos visto. Muy bien, gracias a la polipequilina. Vamos a hacer la polipequilina, vamos a hacer la polipequilina. Célula nerviosa, utiliza alfa-ceto-glutadato para eliminar la amonía. Para sustituir a este metabolismo se le debe administrar. Lo hemos visto, lo hemos estudiado, lo hemos estudiado en todas las minorías. Entonces, tienen que comprender. También porque hay varias cosas que se aplican directamente a la práctica médica. Entonces, saber la razón bioquímica, no es solo chévere, sino que al menos se hace entender bien las cosas, ¿no? Glucosa, dextrose, dextrose, dextrose. O sea, no es prácticamente la pregunta que hemos visto ahorita, ¿no? Que se le he mencionado. ¿Por qué glucosa? ¿Por qué dextrose, no es cierto? Porque no va a poder hacer correctamente la glucogénica, ¿no es cierto? O bueno, digo, la desprecia celular, ¿no es cierto? No va a perder la dextrose, entonces, no te meto ahí. Chiquito, pero también es inicial, ¿no? A ver, acá dice, aminoácido que se libera en mayor cantidad de infancia post-absortiva. A la anina, tiene que ser así, de golpe, ¿no? A la anina tiene que recordar bastante. El principal aminoácido, ¿no es cierto? Para la glucogénesis. Y por lo tanto también el que se va a eliminar bastante la post-absortiva, ¿no? Post-absortiva, ¿de cuándo? ¿Cuándo les será la hora 4 a la hora 12, ¿no es cierto? Acá está en integración metabólica. Me interesa bastante que puedan recordar este temita, ¿ya? Hagan el screenshot a esto, no sé si no, pero es importante que lo tengan. Esta diapositiva, igual va a estar en YouTube, porque en su momento también lo puedo hacer en el screen. Y también a esta otra diapositiva, a ver, ¿dónde están? Ya, está acá. Este es de carbohidratos, pero me parece importante que puedan obtenerlo. Este es de carbohidratos, ¿ya? También súper importante. ¿Qué es lo que pasa al comer o a la fase post-prandial? ¿Quiénes están activos? La glucógenesis, la glucógenesis, la glucógenesis. ¿Y quiénes están inactivos? A lo mejor, la glucógenesis, la glucógenesis, ¿no? En el ayuno, ¿quiénes van a estar activos? La glucógenesis y la glucógenesis. ¿Quiénes están inactivos? Súper importante también que recordar. Chévere, 45, 42. Manos no sintetizan a menores o esenciales. ¿Por qué? Yo también respondo y pasamos. ¿Qué es lo que pasa? ¿No es cierto? No tenemos las enzimas necesarias para poder sintetizar estos aminoácidos esenciales. Por eso lo tenemos que buscar de otras plantas, de otros animales, ¿no es cierto? O sea, de la dieta, que esos seres sí tuvieron esas enzimas, sí realizan esas procesos y sí pueden generar estos aminoácidos, ¿no? Oye, tener la razón. Ceregrón es una señal. De recambio proteico, ¿no es cierto? Y que ese Ceregrón o el L-Egrón básicamente son como unas banderitas, ¿no es cierto? Estas proteínas que le van a hacer señal a sistemas de degradación para que los... Y ahí tenemos a estas proteínas. Vamos a recordar que están por acá. Ahí están, ¿no es cierto? Los sistemas de degradación. Ahí tenemos a la degradación por las proteasias lisosomas. Es decir, se encuentran en los lisosomas. Ahí tenemos a las catepsinas, no se olviden. Mientras que en el citosol tenemos a las catepsas, calpaínas, pero también al UPS, el sistema de vititina protease. ¿No es cierto? La vititina va a ser la que degrade a la proteína. No, ¿no es cierto? Vendría a ser la vititina junto con el proteasias soma, ¿no es cierto? O sea, la protease es la protease, la otra vititina. En conjunto se estima la protease, ¿no? En conjunto también llamando proteasias soma. Y ellas se van a encargar de eliminarlo, ¿no? Primero la vititina se pega, por ahí, ¿no es cierto? A la proteína que se desea eliminar. Y luego pasa por este filtro, este triturador llamado protease, ¿no es cierto? Y obtiene esos aminoácidos ya. Así se para ahí. Entonces, ¿no es una proteína ya degradada, ¿no? El C de Grom. Y en el C de Grom pueden ser estas señales, necesariamente para que puedan ser reconocidas por estos sistemas, ¿no? Y están relacionados con la presidencia de estos aminoácidos, lisina y arginina. Flujo de nitrógeno en el tejido muscular. Se inicia por acción de... Transaminación, ¿no es cierto? Ya. Y ahí lo tenemos, ¿no? Tienen que recordarles. La transaminación, ¿no es cierto? Va a ser el proceso por lo cual van a iniciar todo este flujo en el músculo. Eso es lo mismo por... Justo. Todo está bien, ¿no es cierto? Flujo de nitrógeno en el músculo, ¿no es cierto? Se va a hacer principalmente la fase post-absortiva, ¿no es cierto? Después de la... Por la cuatro, ¿no? Y por la fase después del comido, ¿no es cierto? Y ahí tenemos esos aminoácidos del músculo, ¿no es cierto? Hace una transaminación y genera un glutamato. Y luego hace otra desaminación. Sigo, transaminación. Y genera, ¿no es cierto? Al anil. Ya. Entonces ahí tenemos, ¿no es cierto? La manera en donde... La forma... El aminoácido que va a estar contenido en sus grupos aminos, ¿no? Luego, por acá tenemos el glutamato, ¿no es cierto? Que lo va a convertir en glutamina. Y otra vez, ¿dónde está el... Esto en una búsqueda de nitrógenos. ¿Dónde está el nitrógeno? ¿Dónde... ¿Dónde... ¿Dónde...? También de cómo sería toda esa presión. Pero la cosa es que... ¿Dónde estaría? ¿Dentro el glutamato? No, porque va a estar cruzado. ¿Cuánto estaría dentro de la glutamina, ¿no es cierto? Entonces aquí nos vamos a ser los encargados de transportar nitrógeno en el despojo de nitrógeno. Desde el músculo se diría la alanina y la glutamina, ¿no es cierto? ¿Y qué procesos usamos acá? Disaminación. Buscar boxilación. No. Transaminación. ¿Ya está? Eso. Vamos por acá. F. F está de vuelta. Muy bien. Con respecto al ciclo de la uria. ¿Visto? A ver qué vamos a explicar. Se interesa por el nivel del amonio. Hicimos un desfile por el nivel del aseúrico. En el ciclo también del nivel de uria. ¿O qué tiene la respuesta? Muy bien. ¿No es cierto? Sería. Se utiliza para eliminar el ión amonio. ¿No es cierto? O el nitrógeno. Es el ión amonio o en forma de amniac. ¿Ya? Y ahí nos permite, ¿no es cierto? Repasar un poco. El que debería ser las. Este ciclo de la uria. Entonces recta final. Estamos en proteínas. Y lo que nos queda de proteínas. Ya. Entonces acá tenemos nuestro ciclo de la uria. ¿Para qué nos sirve? Para eliminar los nitrógenos. ¿No es cierto? Sobre el exceso y el nitrógeno. Entonces a través del riñón, el hígado. ¿No? Que tiene esta función. ¿No? ¿Qué más? La enzima limitante de la glucía. De todo este proceso. Vendría ser esta. La carbomil. Ofado. Sintasa 1. Ya. La CPS1. Oye. Ahora. Luego también tenemos otras enzimas importantes. Como la ornitina transcarbamilasa. ¿No es cierto? La OCT. Y bueno. Pues también a la arginasa. Entonces empezamos acá. Vienen los ciertos nitrógenos. El aminito. El proceso. El producto de todas estas transaminaciones. Examinaciones. Etcétera. No sé. De procesos que han estado haciendo los aminoácidos activos. Y también viene este bicarbonato. Lo cierto. Entra la mitocondria. Y se produce eso. ¿No? Viene esta enzima. La carbomilfosfato. Sintasa 1. Genera la carbomilfosfato. Viene la otra enzima. La OTC. Genera la citrulina. ¿No es cierto? Para sus dos otros procesos. Que no son tan importantes. Y luego viene la arginasa. Que a partir de la arginina. Lo convierte en urea. Y en ornitina. Esta artesina. Entra y se completa. ¿No? En el término de. Ahora. Acá te menciono. ¿No es cierto? Para el diálogo. Esa sería la razón. Esa es la función. El aceptilglutamin. Inhibe la síntesis de la urea. No. Más bien. Lo propulsa. ¿Por qué? Que esta. Si bien es cierto. Ella vendría a ser la. Ella vendría a ser la. La. Encima. ¿No es cierto? La mitad de la morcina. De la ciclora urea. Hay alguien que la va a activar. A ella. ¿Y quién sería? Este elemento. En el círculo de tamato. ¿No es cierto? Y activador. Digo. Que está. Encima. ¿No es cierto? Y acá está. O sea. No tiene que ser primero. Este. Para que se active. Y esta. Encima ya activa. Ya puede artojar. Otro importante. Es que las decimas. De la. De ciclo de la urea. Van a ser siempre inducidas. Por. Las. Dietas. Altas en proteínas. Es decir. Estoy consumiendo más proteínas. Hoy. Hace. Una semana. Por ejemplo. ¿Qué significa? Que mi ciclo de la urea. Va a ser incrementado. ¿Ya? ¿Por qué sería incrementado? Porque. Estoy. Estoy comiendo más proteínas. Entonces. Está entrando. Lo cierto. Como que más. ¿No es cierto? Está entrando más. Este. Empleado. ¿No? Por lo tanto. Tengo que ir eliminando también. ¿No es cierto? A los antiguos. Y bueno. Pues. ¿Cómo los despidos? Por el ciclo de la urea. ¿No es cierto? Entonces. A más cantidad de entrantes. Más cantidad de despidos. Ese mismo día. ¿Ya? Entonces. Más o menos. Entiendanlo de esta manera. ¿Ya? Ya no serían. Serían. Por la ingestión de proteínas. Si es regulada por la ingestión de proteínas. No. Por favor. La CPS1. Chévere. Acetona está subiendo. Persona sanitaria que decida realizar ejercicios físicos intensos. Incrementará la expresión de. Sería la creatinina. ¿No es cierto? Porque ya les había mencionado con la tabla anterior. ¿No es cierto? Que la creatinina va a estar relacionada con la ingestión de proteínas. No. Sino con la actividad física. Entonces. Una persona sanitaria. Con la sección. Este día. ¿Qué va a pasar? Sus. Los músculos. ¿No es cierto? Van a estar activándose. Activándose. Y van a. Por lo tanto. También. Tener más. Fuerza de creatinina. Más. Y van a eliminar. Más. Creatinina. ¿No es cierto? Entonces. Esta sería la razón. Sobre transportadores de grupos de un átomo de carbono. Ya. Vimos una pregunta también de esto antes. Gracias. Lilian. Disculpa tú. Micro está apagado. Muchas gracias. Entonces. Este. La SAM. ¿No es cierto? Mejor mostrándole ya con la diapositiva. La SAM va solo a transportar ese grupo metil. ¿No es cierto? Mientras que el tetraedroflato transporta más tipos. ¿No? Ya lo habíamos visto por acá. Y la biotina. ¿No es cierto? Para transportar el CO2. ¿No? O anedrido carbónico. Eso también. El corte bastante. Anedrido carbónico. ¿No es cierto? O. Monóxido de carbono. CO2. ¿No es cierto? Y dióxido de carbono. CO2. Así no. Que también puede ser frío. Y obviamente la biotina va a ayudar a quien? A la. Encima. A la. Encuentra. Carruciera. ¿Qué habíamos visto hace? Unas horitas. No. No ahora. Este. Porque va a ser importante para la. Síntesis de los ácidos grasos. Racha de tres respuestas. Tres jugadores. Cuatro jugadores. Y esta. Pobre en proteínas. ¿Qué es lo que vamos a buscar? Inmunición de la inmunición del ácido úrico. Aumente la formación de la uria. Disminución de la inmunición de la creativina. Disminuye el ácido de 5. De la uria. ¿Cierto? Muy bien. Sería disminuye la síntesis de la uria, ¿no? Porque es lo contrario. Alta ingesta de proteínas. Ahí sí. Alta. Uso del ciclo en la uria, ¿no? Si no consumes tantas proteínas. ¿Por qué vas a molestar a la maquinaria? No las molestes. Regresa cuando tengas más proteínas. ¿No? Lo correcto es. Epinefrina es sintetizada a partir de la fenilalanina. Melaninas se sintetizan a partir de la metionina. Criptófano se utiliza para sintetizar las fibroideas. Y gamma aminobutíricas sintetizan a partir de la fenilalanina. Epinefrina va a ser sintetizada a partir de la fenilalanina, ¿no? Entonces, de ello, tenemos todos los usos, ¿no? ¿Cierto? Que nos pueden dar las proteínas, ¿no? En el proceso de degradación, ¿cierto? No es que van a morir, no. Sino que no mueren, se convierten, por así decirlo, ¿no? Tienen otra vida, ¿no es cierto? Como otra cosa, en este caso la fenilalanina, que es un aminoácido, él va a tener esta función de ayudar con respecto a las hormonas teriodeas, convertirse también en eumelanina, feumelanina, o sea, melanina, ¿no es cierto? Acá está por este lado, ¿no? Y por lo tanto, tiene razón el denunciado. ¿Cierto? La epinefrina va a ser sintetizada a partir de la fenilalanina. Bueno, eso tiene que ver con la epinefrina. Entonces, por acá también está. Acá está. ¿Cierto? La epinefrina va a ser resultado de la fenilalanina, ¿ya? Entonces, tiene tres funciones, ¿no? Con respecto a nuestras hormonas teriodeas, o también con respecto a nuestra melanina y con respecto a la epinefrina. Están sus cincuenta y cincuenta y tres. Muy bien. Muy bien. En la fenilalanina existe un déficit de la enzima tirosinasa. Muy bien. Entonces, ahí sería eso, ¿no es cierto? Entonces, vamos a recordar. Porque hay dos en sí, que tienen que ver con la fenilalanina. Una tiene que ver con la fenicetinuria, que es eso, y otra tiene que ver con el albinismo. Acá está, ¿no es cierto? La fenilcetonuria tiene que ver con cuando hay un déficit de la fenilalanina hidroxilasa. Entonces, colóquenlo en un post-it, ya en esta pregunta no van a fallar. Ya tiene que ver con eso. Mientras que, y por lo tanto, ¿no es cierto? Si se afecta a esta enzima, ¿qué es lo que va a pasar? No va a obtenerse este resultado de este producto que viene a hacer la tirosinase y, por lo tanto, no van a ver todas las sustancias de melanina, tiroxina, etcétera. Por lo tanto, va a haber también acumulación de la fenilalanina y ya no se va a acumularse nada más, sino que va a producir esos nuestros compuestos y van a producir toda esta sintomatología, ¿ya? Por lo tanto, de la fenilcetonuria, ¿no? Hay que explicarse un rato. Entonces, ¿cómo sería? La fenilcetonuria, ¿no es cierto? Tiene que ver cuando hay una deficiencia estimática de la fenilalanina dróxica. Mientras que por el albinismo, la enzima que se afecta es la tirosinasa. Ya no te olvides. Por lo tanto, no se va a formar adecuadamente la melanina, heumelanina, etcétera. Y vamos a tener albinismo, ya sea de forma ocular o de forma óculo-cutánea. ¿Está? Tirocinasa, vale. Fuente energética más importante del hígado a los 10 días de ayuno. Ya entramos al bellísimo tema de integración metabólica. Ahí sí les puse más preguntas. ¿Ya? Entonces, ha sido un rato, ¿no es cierto? Listo. Muy bien. Igual hay que explicarlo, ¿no es cierto? De que ya sea, tal vez podrían ser cuerpos tónicos. Lo pensamos, ¿no? Porque ya estamos bastante de ayuno, ¿no es cierto? Ya. A ver esto. Ya, nos vamos a... De integración metabólica. Entonces, iniciamos, ¿no? Recordando esto. Ya, es súper importante. Tenemos varias fases, como ven, tenemos nuestro ciclo ayuno, alimentación, así como hay un ciclo de sueño, ¿no? También el ciclo sueño vigilia, acá ciclo ayuno, alimentación. Entonces, iniciamos con nuestra alimentación, ¿no? Comemos, ¿no es cierto? Ya sea desayuno, almuerzo, cena. Acabamos de comer bien. Y tenemos unas cuatro horas, ¿no es cierto? De devoración de nuestra primera fase. La fase pospranía, ¿no es cierto? Ahí es donde tenemos todas las energías, sacamos de comer, listo. Luego, tenemos las siguientes fases, donde ya va a haber agotamiento de esos nutrientes externos, por ejemplo, exógenos, ¿no? Entonces, ahí ya tenemos la fase posabsortiva, de la 4 a la 12 a la hora, ¿no es cierto? El ayuno temprano, de las 12 a las 36. La invención temprana, de los 2 a 24 días, ¿no? Y la invención prolongada, desde la 24 hasta el día 50, ¿no? Entonces, vemos que a este nivel hay ciertas, ¿no es cierto?, hormonas que van a estar relacionadas con estos procesos, ¿no? Y sobre todo con estas cositas, ¿no? Que vendrán a ser las cantidades de los sustratos, ¿no? En este caso, acá tenemos nuestra glucosa exógena, ¿no es cierto? Que va a haber bastante cantidad exógena, ¿no es cierto?, al inicio, ¿no es cierto? Pero luego ya no va a haber bastante. ¿Por qué? Bueno, pues está entrando, ¿no es cierto?, a nuestro organismo, ¿no? Y tenemos ya las 0 a 4 horas, entonces ya están ingresando, ¿no es cierto? ¿Qué más? Y bueno, pues se está desapareciendo, ¿no es cierto?, y ya lo estamos usando. Por respecto al glucógeno, ¿cuándo lo vamos a usar? En las siguientes horas. ¿Cuándo ya se acabó esa comida externa? Y bueno, pues tenemos que usar los reservos de glucógeno, ¿no? Haciendo la degradación del glucógeno. Por eso es que acá también se está disminuyendo, ¿no? Entonces, el glucógenol, ¿no es cierto? Entonces, mientras que tampoco vamos a esperar que tampoco haya glucógeno, sino que ya más o menos a la hora sí, aproximadamente, vamos a iniciar ya con la gluconeogénesis, ¿no es cierto?, porque en algún momento ese glucógeno sí o sí se va a acabar. Por lo tanto, vamos a depender luego de la gluconeogénesis. No hablando de carbohidratos, ¿no? Entonces, acá tenemos las hormonas, ¿no es cierto?, que van a estar presentes tanto en la insulina, glucón, catecolaminas, y también glucón, catecolaminas, fortes, ¿no es cierto?, hormonas contrarreguladoras, ¿no es cierto?, en tiempos de ayuno como tal o ya desde la fase post-absortiva, ayuno temprano en la adición, y en la primera fase la insulina, ¿cierto?, la fase post-pranía. Esto también se lo saqué de ese libro, no se lo mostré, acá está. Ya, ahora vamos a ver si puedo desnudiarse un poco para que vean las portaditas también ustedes. Ya, es de serie de RT, ¿ya? Tiene resúmenes y también preguntas al final de cada capítulo, mientras que el otro, de donde salen estas imágenes bonitas, ¿ya? La interacción es feliz. No, 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 no. Acá está. Ahí está el curso, está arriba. No es cierto, acá está el leer. Lear o el leepinco, ya lo mismo. En este caso hay versión libro, versión flasca. Y bueno, pues ahí, ahí vemos, ¿no es cierto? Esta sería versión flasca, por así decirlo. Tiene, ¿ah, no está la versión libro? Bueno, listo, la caja que tiene el mismo concepto, ya no hay problema con eso. Listo. Entonces, no. Acá les dejo, ¿no es cierto? También háganle, por favor, para que puedan leer más a detalle, ¿no es cierto? La función es tanto de la insulina, del glucagón, y también qué es lo que pasa cuando tenemos baja glucosa en sangre, de hipoglucemia, ¿no es cierto? ¿Quién va a estar activado? Glucagón, adrenalina, noradrenalina, y disminuida la insulina, ¿no? Está. Entonces, acá vemos, ¿no es cierto? Esta pérdida diaria, ¿no es cierto? Vamos a ver que vamos a vivir más de los, de los, de las grasas, en específico, de los grasos sí, pero también, principalmente los cuerpos citónicos, ¿ya? Esto también podría variar en la pregunta, ¿ya? Lo más probable es que el examen lo haya puesto así, porque yo he estado colocando todo este cajón, te recuerden que es de bancos pasados, ¿ya? No son preguntas que me estoy inventando. A excepción de las, creo, no, perdón, de verdadero falso, como para retroalimentar preguntas que no he visto por ahí, pero que es necesario ver, ¿ya? Pero de ahí, todas las demás son de banco, entonces, eso, de repente les han puesto eso, ya. A ver, vamos a, voy a ver acá, me decía, hace los grasos, y vamos a ver, específicamente, en el día, el día de ayuno, ¿no? Entonces, nos vamos directo a eso, para, andar esa parte, el día de ayuno, Ya, entonces, si estaremos en la fase 4, en el fin temprano, ya. Claro, pues, acá estamos, ¿no? Ya, ya se empezó a usar los, los cuerpos. Ya, podría diferir ahí, ya, podría hacer una determinada, recuerdo, sobre todo, corto, también, que no están tan mal, que así lo colocan, ya, así que no se preocupa. Siguiente pregunta, sobre el ciclo, ayuno, la limitación, lo verdadero es, voy a dejar un poquito más de tiempo, después, preneal, ocurre de la desaturación de activos brazos, desaturar, de la desaturación de activos grasos, ¿no? En este caso, ¿por qué esta vendrá a ser la respuesta correcta? Porque, con respecto a esta fase, donde acabamos de comer, ¿no es cierto? ¿Qué es la desaturación primero, no es cierto? Eso está relacionado con procesos que se le hacen a la activos grasos. Estos activos grasos pueden ser alargados, también pueden ser desaturados, o ambos a la vez. Y eso está en líquidos. Ahí está. ¿Cómo creamos, ¿no es cierto? Esos grasos poliinsaturados, ¿no? A través de estos procedimientos, a través de la desaturación y la elongación, ¿no? Entonces, primero, hacemos algún proceso, ¿no? Porque son alterrados, ¿no? Susturamos, alargamos, etcétera. Desaturar es crear un doble enlace, ya esto también está acá, ¿no es cierto? Y la misma que se va a usar es la del tanueve de saturar, y la elongación le va a agregar más bien dos carbonos. Por eso casi dice un carbono 7, luego también un carbono 20, porque va a tener elongación, ¿no? Y añadido este malolín 4. Mientras que la de su turaza, ¿no es cierto? Mantuvo sus 18 carbonos, pero ¿qué es lo que le pasó? Le dio un enlace doble, ubicado en qué carbono, en el 9. Es cierto. Entonces, ¿cuándo vamos a hacer todo este procedimiento? ¿En momentos de ayuno, o en momentos donde acabamos de comer, que la fuente se prende? ¿En la fuente se prende? Sí. ¿Ya? Ya tiene racha, racha adecuada. La MPK, el regulador maestro, el tabúrico maestro. ¿Cuál es lo verdadero? ¿Cuál es lo verdadero? Listo, ¿no es cierto? Sería en el hígado, ¿no? En la excitación del hígado, inhibe la síntesis de colesterol, ¿no? ¿Y por qué el resto está mal, ¿no es cierto? Primero, a MPK. Recuerden, ¿para qué nos sirve esta MPK? Regulador maestro metabólico. Él va a estar relacionado con varias vías metabólicas y va a estar pendiente de la cantidad energética que nos sirve. Si tenemos baja energía, en cierto, baja cantidad de ATP, es decir, más AMP sobre ATP, entonces se va a preocupar. Se va a decir, no, ahora ya, ya ven, bueno, es cierto, es pierden, ven cuando pasen este tipo de cosas. Entonces, él va a llamar, tal vez, o no, van a mandar correos a todas las otras vías metabólicas para generar energía, es decir, va a activar vías metabólicas que son catabólicas, es decir, que dan energía, son hexagónicos. Entonces, por lo tanto, no va a estar activada cuando haya más ATP, GTP, sino cuando hay más AMP, ¿ya? Seguir por fosforilación, ¿no? Más bien, la activa, ya vamos a ir a la diapositiva de esto, la va a activar incluso en la trigonina, 162. Acá está. Este va a ser nuestra molécula, no, llamada AMPK, en cierto, ahí está en la proteína sinasa estimulada de AMP, eso significa AMPK, su apodo, ¿no es cierto?, en el tercer regulador metabólico maestro, vemos que tiene estas tres partes, ¿no es cierto?, alma, este, alfabete y gamma, y cuál vendrá a ser su función, ¿no es cierto?, propiciar que se activen las vías metabólicas que generen ATP, las catabólicas, ¿no es cierto?, porque le están postando la voz que hay baja energía, por eso es que los, los que, claro, los mecanismos para activar ese AMPK, en tres o menos, le va a dar relación tres o menos, de AMP, sobre ATP, o sea, falta de energía, o también la fosforilación en la triunina, en este lugar, que se activa, así a vías biosintéticas, no, catabólicas, biosintéticas, es como lo que digas anabólicas, y no, ya, son catabólicas, en el hígado, inhibe la síntesis de colesterol, eso, claro, ¿por qué? Porque hay una listaza también, también de, de las funciones que tienen esta AMPK, entonces, ¿cómo me las aprendo, me las memorizo? No, hay que entenderlas y relacionarlas, ¿no? Volvemos acá, la AMPK, nos quedamos, estamos de acuerdo todos, ¿no es cierto?, que la AMPK tiene que ver con la activación de vías catabólicas que tienen energía, ya, entonces, acá tenemos varias otras funciones específicas de la AMPK sobre los diversos sigilos, entonces, ¿qué va a ser con respecto al colesterol, decía, ¿no? Lo buscamos y si no, no está por acá, bueno, ya, no importa, nosotros vamos como si fuera también ácido grato, en este caso, acá está el colesterol, si queremos, ¿no es cierto?, sacar energía, ¿qué es lo que vamos a estar preocupados en este momento?, ¿vamos a estar preocupados por sintetizar, ¿no es cierto?, colesterol, o vamos a estar preocupados por sacar energía, ¿no es cierto?, y romper ese colesterol y, bueno, pues, llenarnos de energía, lo que está hecho, lo segundo, por lo tanto, vamos a estar en contra de la síntesis colesterol, sino estar a favor de lo contrario, que va a estar a favor de la degradación de ese colesterol, y así, no lo mismo con la síntesis de los brazos, acá dice, por ejemplo, estimula la oxidación de ácidos grasos, porque oxidación, o beta-oxidación de ácidos grasos tiene que ver con la degradación, ¿no es cierto?, por lo tanto, va a estar a favor de ello, ¿no?, luego, acá, obviamente, en contra de la síntesis, ¿no?, y la síntesis de proteínas, lo mismo, ¿no es cierto?, no queremos construir en esos momentos y no queremos romper proteínas o romper otras cosas que nos dejen energía en esos momentos, o sea, estimula la captación de glucosa, obviamente, porque queremos tener energía, primero tenemos que hacer que pasen, al menos, ¿no es cierto?, las que están por la sangre, ¿no es cierto?, abrirles las puertas, y cómo lo vamos a hacer mejorando nuestros mecanismos de captación de glucosa, ¿no?, como con los glúteos, ya está, por ejemplo, los glúteos 4, ¿no?, que los glúteos 4, recuerden, bellísimo, glúteos 4, transportador de glucosa en el tejido muscular, tejido adiposo, que va a ser dependiente de insulina, ¿no?, ¿qué más?, tiene que ver con la biogénesis mitocultural, ¿por qué?, ¿qué tiene que ver esto?, ¿no?, bueno, varios de estos procesos catabólicos tienen lugar en las en las mitocontias, ¿cierto?, y la respiración celular también, ¿no es cierto?, al final del ciclo de Krebs y el otro se encuentra entonces la mitocondria, entonces, si queremos sacar energía, ¿no es cierto?, tenemos que también tener lugar, ¿no es cierto?, tener la sala, tener la oficina para generar energía, ¿no es cierto?, entonces, esta oficina se llama mitocondria, entonces vamos a estimular la biogénesis mitocondrial, vamos a inhibir la síntesis de la bordeína, ¿no es cierto?, lo mismo, por ejemplo, estimula la, ya dijimos, y promueve la oxidación de los funcionarios, ¿no?, recuerden que todo es a favor de vías catabólicas, estimula la secreción de insulina, ¿no es cierto?, acá es, también eso, está mal, ¿no?, acá sería, es al revés, ¿ya?, eso sería la, inhibe la secreción de insulina, la secreción de la glucosa, estimula la glucólisis, ¿ya?, un proceso catabólico que al final, la glucólisis como tal nada más ya nos da energía y si la continuamos con toda la presencia celular también nos prende energía, entonces, en la hora de estimular, estimula la oxidación de ácidos grasos, le dijimos, de oxidación, inhibe la glucólisis, inhibe la síntesis de ácidos grasos y estimula la oxidación de los ácidos grasos, ¿no?, eso sería, ¿no?, entonces, ¿cómo me aprendo todo eso? no sé, lo que necesito saber en qué músculo, en qué tejido y qué cosa, ¿de qué me estás hablando? de síntesis de colesterol, de degradación de ácidos grasos y ahí yo te voy a decir si está a favor en contra, si está disminuyendo o si está estimulando. Chévere, es eficaz, con cinco preguntas en racha. Y nariz en temprana, del 2 al 24 o día de ayuno. Fíjense qué pasa. Lili, ¿me escuchás? Sí. Sí, este, en nuestro PPT, pero sí está como que la MPK estimula la síntesis de insulina por las células mitopancreáticas. Me estaría mal. Un ratito, voy a dejar de compartir. Gracias. 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 y la licente prolongada se presenta todo sería tan cierto las poléminas van a estabilizar las moléculas, esto es un poco raro porque esto tiene que ver con un tema de ácidos nucleicos, lo encontré ahí no estaría no sería una problema clara por mí pero nuestro reto, porque eso es verdadero sería encontrar porque el resto es falso en este caso, más de 8 horas de ayuntamiento el glucógeno hepático no mantiene la glucemia de verdadero, a ver, espérate, glucógeno la indonesión prolongada el acestocetato, ya que es nuestro cuerpo citónico es el mayoritario no, acá sería nuestra hidroxibutirato ¿qué más? más de 10 horas días de ayuno no, por acá aún sigue manteniendo nuestro glucógeno y acá más de 10 días el cerebro usa como los ácidos grasos como fuentes energéticas aquí más bien sería cuerpos citónicos ya los cuerpos citónicos al final van a ir poco a poco ¿no es cierto? y ya convenciendo al cerebro de que los use ¿no? eso sería y si no también vamos por acá para que no lo puedan ver acá tenemos ya nuestro ayuno temprano ¿no? y por aquí ya tenemos nuestra invención temprana donde ya en los días 3, 5 ¿no es cierto? ya que empiezas a usar los cuerpos citónicos y ya al día 18, 20 ya es el alimento preferido porque ya está habituado el cerebro a consumir los cuerpos citónicos ajá acá es cuerpos citónicos y ya tienen el traje de 4 después de su vida señala lo verdadero y ya está desfructuoso digno y el aceite de ácido úrico ¿no? tejido de adiposo libera ¿no es cierto? interleucina así como factor de necrosis tumoral ¿no es cierto? y esto porque nuestro tejido de adiposo conformado de nuestros adipositos ¿no es cierto? ellos no son células simplemente que están guardando ¿no es cierto? sino que también son aquellos células que pueden comunicarse con los demás y van a comunicar que hay bastante inflamación en este caso van a dar esta información al final acá está ¿no es cierto? tenemos nuestra leptina resistina ¿no es cierto? interleucina 6 etcétera ¿no? y esto van a ser justamente liberados por estos adipositos ¿no? ellos van a generar un ambiente de inflamación ¿no es cierto? y de esa manera ¿no? según esa pregunta ¿no? sería perder ¿no? ahora con respecto a la diabetes justamente lo que les acabo de mencionar ello a ver ¿no es cierto? todos estos factores ¿no es cierto? van a estar dañando ¿no es cierto? a los receptores de insulina y por lo tanto vamos a tener una fosforilación en estos lugares fosforilación en lugares cerrados en el receptor de insulina por lo tanto vamos a tener la resistencia de la insulina propiedad de la diabetes con hito tipo 2 ¿no es cierto? ingesta de fructosa inhibe bueno esta mejor la FFK1 ¿regula el metabolismo de la fructosa? no ¿no es cierto? la glucosa y la glucólisis sobre todo si están dispensas de lo que diga la FFK1 pero la fructosa no ya les había mostrado ¿no es cierto? esa dimensiva donde se divide ¿no es cierto? eso está en corredorato 2 ajá justo acá ¿no es cierto? acá está la fructosa tenemos que se divide en lo intermedio de los fosfatos ¿no es cierto? se une ¿no es cierto? se acopla lo que viene a ser glucólisis mientras que la otra se va hacia la generación de triglicéridos ¿no? entonces ahí tenemos eso por lo tanto no va a estar regulada y esta de fructosa inhibe la síntesis de ácidos grasos ¿no es cierto? en el hígado al revés la ingesta de fructosa ¿no es cierto? hace que puedas obtener más triglicéridos y más ácidos grasos en todos los lugares sobre todo en el hígado entonces va a ser al revés si consume fructosa es como decía consume ese carbohidrato eso va a estar en contra de que porque ya lo está consumiendo contando que consume más de lo que debería de todas maneras el cuerpo sea lo que sea proteína proteína lípido carbohidrato lo va a almacenar ¿no? ingesta de fructosa disminuir la síntesis de ácido úrico no todo más bien está relacionado con otra cosa otra temita de de integración metabólica que tiene que ver con el alcohol luego de ingerir alimentos se libera insulina esta inducida la síntesis de ¿a quién requeriríamos inducir la síntesis que estamos hablando de que se está liberando insulina no es cierto ¿a quién deberían activar? la lipasa lipoproteica ¿no es cierto? bueno pues justamente sería ella ¿por qué? porque si hablamos a nivel no de carbohidratos sino de lípidos y decimos bueno pues estás ingeriendo bastante estás en tapa postprendial a nivel de lípidos sus kilomicróleos están formando están viajando por tu sangre ¿no es cierto? entonces tiene que estar por ahí activado ¿no es cierto? la lipasa lipoproteica ¿no es cierto? para que pueda cortar los kilomicróleos ¿no es cierto? y quedarse con los ácidos grasos y eliminar los gliseroles para que puedan ser usados a dejar por la sangre en el hígado ¿no? a ver dice ayuno temprano ¿no es cierto? es igual la liberación de ácidos grasos en tejido adiposo o tejido adiposo capta ácidos grasos en el ayuno temprano glucógeno en el diario en el anglo con la génesis en post-poportiva o hígado uso de cuerpos electrónicos en la gente temprano ¿sí? sería esto ¿no? acá sí es necesario ¿no? es un poco más de tiempo y eso también va para puntos o tips para su examen ¿no? no solo saber conocer sino también entrenarse ¿no es cierto? en estos en maneras ¿no? de rendir de algunas personas que no hay esa parte de la secuencialidad ¿no es cierto? que pueden retroceder sin embargo igual ustedes tienen que no pueden demorarse un montón en cada pregunta ¿no? eso eso se entrena ¿no? al igual como entrenan cómo conocer este toda esta información de bioquímica de sus otros cursos también se entrena cómo ser más rápido en la resolución de preguntas teóricas y luego también cómo resolver problemas no nos podemos ahorrar un montón entonces acá tenemos ¿no es cierto? el ayuno temprano ¿no? este va a tener como la característica la inversión de estos ácidos grasos del tejido adiposo ¿hacia dónde? hacia la sangre para que pueda ser justamente utilizada por el resto de tejidos ¿ya? el tejido adiposo capta ácidos grasos en el ayuno no, al revés los libera ¿no es cierto? los moviliza el glucógeno interviene en la gluconeogénesis en la fase por su absorción ¿no? no tiene que ver gluconeogénesis sí se va a dar pero en la fase mira todo esto está mal ¿no? gluconeogénesis se va a dar en el ayuno por ejemplo ¿no es cierto? en la fase por su absorción no ya falló y después también el glucógeno tiene que ver con la gluconeogénesis ya reposamos conceptos de carbohidratos recordamos que el glucógeno ¿no es cierto? tiene dos procesos síntesis o degradación en el ayuno me voy a importar la síntesis no sino la degradación para obtener glucosa ¿no es cierto? estoy hablando de la glucógeno y cuando hablo de la gluconeogénesis estoy hablando de producir glucosas ¿no es cierto? de otros compostos que no son carbohidratos ¿no? por ejemplo lípidos ¿no? este como lo ven de hacer el glicerol claro triacidiclicérido tiene un glicerol y tres ácidos grasos ¿no? los ácidos grasos también participan un poco en la gluconeogénesis un poco nada más como estímulo pero no como sustrato ¿ya? el sustrato es el glicerol otro la alanina ¿no es cierto? representante de los aminoácidos y otro también el lactato ¿no? que se va a convertir en piruaz ya eso listo eso sería la resolución la siguiente pregunta dice ingesta excesiva de alcohol el hígado produce la ingesión de la gluconeogénesis ¿no es cierto? ¿por qué? acá está creo que también en ese librito chicos ya se nos pasa si se lo dije hace tiempo pero bueno este vamos a ver Lilian creo que no se está compartiendo tu pantalla del del librito ya a ver vamos a dejar de compartir compartir todo estoy en pantalla completa ahorita a ver ya volvemos a la pantalla completa ya esto ¿no es cierto? acá está ya dice ¿no es cierto? el metabolismo del alcohol acá básicamente lo que hay que recordar es que por cada molécula de etanol consumamos una una copita en cuántas moléculas de atenol hay etanol digo por cada molécula de etanol nosotros vamos a tener ese procedimiento ¿no? esta reacción convertirlo en acetaleído ¿no es cierto? y luego obtener también un H y luego con el este acetaleído ¿no es cierto? va a pasar por otra encima la de hidrodesidrogenasa convertida en acetato y tener otro en total en dos reacciones obtenemos dos en la glucólisis con diez reacciones vamos a tener dos en la cárcel mucho más rápido por lo tanto estamos viendo que hay una elevada formación de en la DACH ¿en dónde? este dibujito ¿no es cierto? los hepatocitos entonces este es el dibujito ¿no? ¿qué es lo que va a pasar? en una persona con consumo de etanol ¿no es cierto? acá está nuestro mismo glucólisis ¿no es cierto? o bueno ya como tal es la cologénesis ¿no? y lo interesante es esto ¿no? que sí ya está es el modo reverso entonces ahí ya sería la glucólisis entonces lo importante es que acá para obtener lo cierto la vamos bien vamos a por acá entonces estamos aquí lo cierto tenemos a nuestra glucosa nuestra glucosa es de fosfato ¿no es cierto? de forma retrógrada se está formando un fosfato vino de fosfato piruvato ¿no es cierto? se convirtió en piruvato ¿no es cierto? y antes se hubieron todo el mecanismo de glucologénesis que ya conocemos ¿no? y ¿dónde está esto? ¿no? y bueno para que la carlodera 2-3 ¿no es cierto? de la de la glucologénesis que está por acá acá está ¿no? iniciamos con el fibodiposo tejido muscular etcétera te dan eso por eso desde la glucologénesis llega al hígado ¿no? se convierte el glicerol pasa directo a hacer glucosa es rapidísimo mientras que la leonina y el artato tienen que convertir piruvato para hacer junto con la glucosa por así decirlo o sea por el mismo medio entran en mitocondria estos son componentes del ciclo de Krebs salen ya de la mitocondria entran y salen y luego acá ¿no es cierto? fuera ya de la mitocondria vemos cómo es que se convierte con el artato pero no el piruvato y glucosa esto es lo el resumen que están viendo ahí de la gluconeogénesis de esta última parte ya entonces volvamos a nuestro acá a esta gluconeogénesis todo está bonito desde el piruvato ¿no es cierto? se convierte en el acetato y luego ¿no es cierto? se convierte en un piruvato glucosa y ya y glucosa y precedente gluconeogénesis ¿qué pasa cuando una persona consume alcohol? ¿no es cierto? miren acá va a haber exceso de NADH y este NADH que va a propiciar dos cosas que se utilice el oxalacetato para formar malato y que se utilice el piruvato para formar la actate por lo tanto ¿qué significa? que tienes pocos componentes no hay tanto piruvato y tampoco hay tanto oxalacetato y eso lo vemos acá este dibujito acá ¿no? acá tenemos que la glucosa con un poquito de la glucólisis no va a poder seguir su camino de la reflexión celular etcétera y tampoco y tampoco va a haber los suficientes componentes para hacer la gluconeogénesis porque como vemos está incrementado este proceso ¿ya? todo este proceso y por lo tanto está quedando poco para generar el piruvato o sea hay poco piruvato ¿no es cierto? y también poco oxalacetato o malato ¿no? entonces va a ser difícil ¿no es cierto? que vamos a que podamos generar esta gluconeogénesis por lo tanto vamos a tener hipoglucemia ¿ya? me gusta esta imagen por eso la compartí ¿ya? y bueno tenemos por acá eso sería la función de la gluconeogénesis ¿ya? hay una de 30 días la fuente energética de de corazón será glucosa de glóbulo rojo será glucosa y por los estónicos de cerebro será glucosa y por los estónicos en el músculo a los 30 días nos vamos a alimentar de hacia y brazo glucosa y por los estónicos pero ¿de dónde sacas glucosa? en el día 30 ¿no es cierto? bueno recuerden que al final los niveles de glucosa se van a estabilizar ¿no? eso está en la tablita ¿no? ¿de dónde está? ¿de dónde está? ¿de dónde está? ¿de dónde está? acá está ¿no es cierto? los niveles de glucosa se estabilizan mira hasta el día día 3 de ayuno y día de invención de 5 semanas mira 19 pero muy poquito se estabilizó ¿por qué? porque ya no nos estamos valiendo de la glucosa exógena sino de varios procesos primero de gluconeo glucógeno lisis y luego de gluconeogénesis para lidiar con ¿ya? tenemos ello así que así podemos alimentarnos de glucosa a esa década de días obviamente de corpus estérum y también de ácidos brazos ¿por qué esta parte cayó en un cierto glucógeno alimentándose de corazón alimentándose de glucógeno al día 30 imposible ya no hay glucógeno lo mismo con el cerebro glucosa en su brazo sería principalmente ya el cuerpo estérum y bueno por sacar el glóbulo rojo ¿se puede alimentar del cuerpo estérum no es cierto porque no tienen la y tu corazón otra sobre el ejercicio físico marca lo verdadero el ejercicio anaeróbico el músculo va a depender de la propia fosfocratinina y glucógeno ¿no? está acá 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 no sé por qué se no sé por qué ya entonces básicamente ¿no es cierto? tenemos que en anaeróbico ¿no es cierto? ahí básicamente vamos a depender a la propia reserva de fosfocratinina entonces que para el ejercicio anaeróbico el cardio etcétera ahí ya vamos a tener estos elementos ¿no? como que la reserva de fosfocratinina se va a agotar rápidamente entonces vamos a tener que vivir de los lipólisis así como también de los cuerpos y todo respecto al síndrome metabólico lo correcto es entonces ahí sería el incremento de adiposidad ¿no es cierto? produce aumento de la síntesis de la leptid ¿no es cierto? entonces es cierto pues la leptid ahí habíamos visto ¿no es cierto? que vendría a ser parte de nuestra estos estos por así decirlo ¿no es cierto? creados justamente por los adipositos y bueno pues va a ser incrementado hasta el nivel ¿no? incluso ahí les dije una adipositiva bonita ¿no? de síndrome metabólico y ahí está ¿no es cierto? acá también por ejemplo la leptina acá está ¿no es cierto? los altos niveles de leptina y de leptina ¿no es cierto? van a seguir aquellos que van a estar produciendo toda esta acumulación a nivel tisular de los músculos ¿no es cierto? pero también ¿no es cierto? dañando al hígado ¿no es cierto? ya y eso hay que volar chicos vamos a terminar con las últimas preguntas sobre la diabetes de méritos tipo 2 ¿verdadero? ¿cuál es el número de ¿no es cierto? ¿no es cierto? esto ya lo han explicado también cuando hay diabetes tipo de méritos 2 ¿por qué se da de manera adquirida ¿no es cierto? porque esta persona con los problemas ¿no es cierto? es que tenga una dieta ¿no es cierto? tenga obesidad ¿qué es lo que va a pasar con toda esa obesidad? no es solo grasa que se acumulará no sino que ya les había dicho ¿no es cierto? son células ¿no es cierto? que se comunican y van a enviar todas estas señales inflamatorias ¿no es cierto? dañando por ejemplo los receptores de insulina ¿no es cierto? por lo tanto generando receptores de insulina causa R causa especial R ya listo el año temprano la enzima AMPK ejercerá y ejercerá después de las 12 horas ¿no es cierto? sería inhibe la gluconeofensis ¿no? ya la ingesta considerable de etanol produce la hipoglicemia porque el hígado en el hígado más bien ¿no es cierto? el pilovato va a ser transformado en lactato ¿no? y bueno ya porque se daría esto ¿no es cierto? porque ya les había comentado este etanol ¿no es cierto? va a propiciar la hipoglicemia porque va a estar más como que enfocado ¿no es cierto? en promover esto el pilovato al lactato y el pilovato al lactato ¿no es cierto? haciendo que se caben los recursos para hacer la gluconeofensis y promover hipoglicemia ¿ya? esa sería la razón y acá está de manera escrita esto tengo que hacerlo como que esquemita luego ¿no? pero esa era la imagen que les quería mostrar ¿ya? entonces los voy a pasar por medio de un link ¿ya? y bueno pues el el banqueo como tal ¿no? es este este cajón les voy a dar en modo challenge de nuevo porque solo afecta a 40 personas la última pregunta era como que de chiste ¿no es? no es una de imparcial a la semana 5 hay o no en la sangre se observará ¿qué se observará? el 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 cuerpo citónico de elección ¿cierto? que nos va a salvar en estos días de ayuda eso es utilidad todo vamos a ver quiénes deben ser los 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 ganadores ya para terminar esto como les digo rápidamente gracias y dos y felicidades a a los sí ¿no? entonces también a casi tres días entonces este ya estaría terminando no se preocupen porque este cajón lo van a tener ya en modo challenge para que ustedes puedan este repasarlo luego ¿no? hoy día mañana voy a crear unos para que no se caben porque esto nos permite máximo 40 participantes y listo nada más los papetes teóricos que hemos visto son las diapositivas de la asesoría que lo pueden ver por youtube y ¿qué más? hay libros ¿no es cierto? los links de los libros ya pueden ver esto sería todo para que puedan hacer su poste no sé vayan chicos bueno chicos muchas gracias a cada uno de ustedes por su participación y también te agradezco mucho a ti Lilian por habernos brindado esta increíble ponencia y haber ayudado a poder resumir y aumentar los conocimientos para los exámenes finales a todos nuestros compañeros me ha gustado me ha gustado mucho la ponencia y muchas gracias de verdad espero poder verte en otras actividades tanto de SCOMI como de CTA entonces muchas gracias Lilian y bueno chicos por favor todavía no se retiren para que puedan llenar su poste para que puedan recibir su certificado por favor no olviden llenar con su nombre completo y los certificados estarán llegándoles en el transcurso de la próxima semana o una semana y media muchas gracias a todos de nuevo y por favor resuelvanse por ustedes ahorita lo voy a enviar por el chat de Zoom